Bien, saludos. Tenemos un buen conversatorio sobre energía nuclear. Tenemos aquí a Luis Felipe Durán. Tenemos la gratitud a Jesús de la Cruz Oliva, que es evidentemente la persona que ha hecho posible este conversatorio. Y desde aquí, querido amigo, una forma de gratitud, pero es ciertamente el invitado para este conversatorio, porque más que invitado es una charla entre amigos, como suelen ser los conversatorios, Luis Felipe Durán. Si puedes, introdúcete. Vale, pues bueno, ya como ha presentado Juan Carlos, yo soy Luis Felipe Durán. Y bueno, soy ingeniero de la energía, especializado tanto en energía renovable como en energía nuclear. Y después de terminar el grado en ingeniería de energía, ahí está el máster en ciencia y tecnología nuclear. Actualmente estoy pulsando mi estudio de doctorado, que estoy finalizando, sobre ingeniería nuclear. El programa de doctorado es en energía sostenible, nuclear y renovable por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, esa sería mi carta de presentación. Además de estar en la universidad, pues también formo parte de jóvenes nucleares, de la sociedad nuclear española. Y bueno, me gusta mucho contribuir a ese tipo de actividades, porque se acercan mucho a las personas, a comunicar sobre todo, es una de mis partes favoritas de los trabajos que hago allí. Y bueno, pues básicamente, durante los últimos cuatro años, lo he compaginado con mi tesis doctoral. Entonces, pues, un poco ese es mi background, para que, bueno, un poco me sitúeis, ¿no? Energía nuclear y divulgación científica. Sí, seguramente sería demasiado pedir a la gente que relacionara la energía nuclear con Marie Curie, los estudios de la radiación, o con Niels Bohr, con Enrico Fermi, con Heisenberg. Normalmente se suele ir por los vericuetos más habituales de Fukushima, Chernobyl. Y ya la gente parece que está, ¡uh! Bombas atómicas en cápsulas de centrales nucleares. Claro, primero, ¿energía nuclear qué es? Pues, a ver, esta pregunta me parece muy buena para empezar a hablar sobre ella, porque primero tenemos que saber de qué se trata el tema de nuestra conversación. Y además una pregunta mucho que me recuerda a mi abuela, porque ella me hizo la misma pregunta varias veces, ¿no? ¿Qué es la energía nuclear? ¿De dónde sale, no? Pues, a ver, la energía nuclear es la energía que liberan, en este caso, en el contexto en el que vamos a hablar, es la energía que liberan los núcleos de los átomos cuando, en nuestro caso, se rompen en dos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la fusión nuclear, cuando juntamos dos átomos ligeros para formar uno más grande, ¿no? ¿Y de dónde sale? Es decir, ¿dónde está almacenada esta energía? Pues, esta energía se encuentra dentro de los enlaces de las partículas subatómicas del núcleo, ¿no? O sea, los átomos tienen un núcleo y alrededor del cual se encuentran orbitando unos electrones, ¿vale? Pues, ese núcleo, que es muy pequeñito, está formado por unas partículas que son neutrones y protones, ¿no? Entonces, pues, sabéis que dos partículas con la misma carga se repelen, ¿no? Pero, ¿y cómo en un núcleo tenemos varias partículas con la misma carga y están juntas y están fuertes, ¿no? Y están fuertemente unidas, pues, precisamente porque, además de la fuerza de repulsión que existe, por ejemplo, entre los protones, también existe entre estas partículas otra fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es atractiva, entonces, cuando nosotros incindimos el núcleo de un átomo o unimos dos núcleos para formar uno, dos núcleos ligeros para formar un núcleo más pesado, conseguimos modificar la estructura del núcleo y esta modificación de los enlaces tiene como consecuencia la liberación de esa energía, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es donde se obtiene la energía nuclear de los enlaces de las partículas subatómicas del núcleo del átomo, ¿no? Eso me recuerda que es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Exactamente. Tenemos la fuerza nuclear fuerte, la fuerza carter, tenemos la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Entonces, por ejemplo, cuando, también todas las formas que tenemos de obtener energía, pues, a ver qué es quemando, ¿no? Por ejemplo, podemos quemar carbón, podemos quemar gas y sale fuego y calienta, ¿no? ¿De dónde sale esa energía? ¿Dónde está contenida? Pues, a diferencia de la energía nuclear, esa energía es la que está contenida en el enlace químico, ¿no? O sea, el enlace químico realmente es un enlace de naturaleza electromagnética. Por lo tanto, al modificar esos enlaces vamos a tener también la liberación de una energía, pero como la fuerza electromagnética es mucho más débil que la fuerza nuclear fuerte, pues la energía que se libera en las reacciones químicas es mucho menor que la energía que se libera en las reacciones nucleares. Entonces, cuando estamos hablando de la energía producida por unidad de masa, pues, ocurre que si estamos hablando por unidad de carbón o de gas que se ha quemado, es un millón de veces menos de energía o más de un millón de veces menos de energía que cuando fisionamos, cuando utilizamos la misma cantidad de uranio, ¿no? En el caso de la fisión nuclear. Sí. Es un proceso bien interesante. Quizá alguien podría decir, bueno, cogemos un átomo, cogemos un martillo, al partirlo hay una energía que es lo que trata de ser capturado. Pero, ciertamente, la naturaleza se prolija y compleja y los procesos, bueno, pues, desde la biomasa, que es básicamente coger un tronco, quemarlo y hacer carbón, y ese proceso es bastante tradicional en la Europa, pues, incluso hace 20 años, en el País Vasco, era residualmente, pero seguía siendo una fórmula que, bueno, ahora hemos pasado la Navidad, pues, la figura sería Olencher, que es la que hace, creo que hay otras figuras, por ejemplo, Palpador, Estéreo, Encantado, ya que es el que lleva los regalitos de Navidad, pues, la profesión de estos señores es precisamente esa que, bueno, también tiene relación con el cambio de ciclo, bueno, pues, estas cosas que también, no quiero irme del asunto, el asunto está precisamente en la energía nuclear, y tiene un montón de pasos en la historia. Cité a Marie Curie, porque, claro, la energía nuclear, la radiación, todos estos temas están vinculados, y ha habido un montón de estudios de décadas, de siglos, para poder llegar a pensar, bueno, si rompemos los átomos, podemos obtener una energía que es mejor que la que hemos podido obtener de otras previamente utilizadas. Por ejemplo, el cambio que hubo en la Marina Británica del carbono al petróleo, en el cambio del siglo XIX al XX, que fue muy importante, porque pensaron, bueno, mover el barco con petróleo sale mucho más económico y mucho más poderoso. Eso es. En el caso de la energía nuclear, hemos tenido, pues, una transición tecnológica relativamente lenta, ¿no?, en comparación con cómo se ha ido modificando el aprovechamiento de otro tipo de energía, ¿no? Algunos de esos procesos ya los mencionan, ¿no?, pero, sin embargo, en el caso de una energía nuclear, estamos hablando que desde finales de los años 30, o sea, la de las 30 a los 40, ¿no?, la década en la que se desarrolló todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, la reacción original de la que se obtiene energía es la misma, una es la reacción de fisión nuclear y, sin embargo, lo que ha cambiado han sido los diseños, ¿no? Inicialmente, cuando arranca la energía nuclear, como en la primera década en la que tienen un montón, tiene lugar un montón de desarrollo sobre diferentes tipos de reactores para utilizar la energía nuclear, se plantean diferentes opciones, un montón de diferentes opciones, ¿no? Una más segura, otra menos segura y, bueno, finalmente, cuando ya se logra descubrir cuál es la manera más sencilla, ese diseño más sencillo, ese es el diseño que se decide cómo va a escalar, ¿no?, y hacer reactores más grandes. De todos los diseños, hay un montón de diseños que justo ahora están resucitándose, ¿no?, porque son diferentes tecnologías que se probaron, pero al final se cantaron por una en concreto, luego hay otras, pero fue una que tuvo mucho éxito. A todos esos reactores que son de diferentes tecnologías, que, por ejemplo, han podido utilizar sales fundidas para producir esa reacción de fisión o que utilizan otros componentes, se les denomina reactores de primera generación, son reactores de muy pequeñitas potencias, son reactores que se construyeron con el propósito de demostrar la viabilidad, ¿no?, por primero de la reacción de fisión en cadena y luego ya de la explotación comercial de energía de fisión, ¿no? Igual que, por ejemplo, hoy estamos construyendo reactores tipo ITER, como el que están construyendo en el sur de Francia para la fusión nuclear, pues podemos decir que esos reactores de los que hablo son los que se construyeron para demostrar primero la viabilidad de la reacción en cadena y su explotación comercial, ¿no? Luego, después de esa primera generación, estaríamos hablando ya de una segunda generación, que, por ejemplo, todos los reactores que tenemos hoy en España construidos son de esa segunda generación, son reactores que se denominan de agua a presión, ¿no?, de agua, reactores de agua presurizada. Y son unos diseños que tienen una potencia estándar, es decir, son, tienen mil megavattios, producen mil megavatios eléctricos de potencia y son los que en España, pues, se construyeron, pues, desde los años 70 hasta los 80, ¿no?, que se construyó el último. Entonces, en España seguimos obteniendo la energía de esos reactores de generación II, pero luego, posteriormente, sí que a partir de los años 80 empezaron a desarrollarse una tecnología un poco más sofisticada desde el punto de vista de la seguridad y de la economía, pues, para adaptarse, ¿no?, a los cambios que iban ocurriendo desde, a partir de los años 80, ¿no? Hubo un boom, el boom nuclear, durante los años 70, se construyeron muchísimas centrales de energía nuclear, sobre todo en Estados Unidos y entre los 70 y los 80 en Francia, ¿no? ¿Por qué ocurre este boom nuclear? Pues, bueno, pues, había unas previsiones de crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial que eran bastante elevadas, ¿no?, y sobre todo uno de los factores que tuvo que ver o que sirvió como motivo para comenzar a construir energía nuclear de una forma tan acelerada fue la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Cuando los precios del petróleo subieron, hicieron que otras tecnologías comenzasen a ser más rentables que producir energía directamente del petróleo, ¿no? Entonces, en los años 70 comienzan a construirse un montón de reactores nucleares en Estados Unidos, pero cuando nos recuperamos de esa crisis, debido a que las previsiones de crecimiento no se estaban correspondiendo, o sea, el crecimiento real no se correspondía con las previsiones, de repente parece que no va a haber tanta demanda de energía y que los precios en los que empieza a competir esta nuclear, pues, no son tan competitivos, ¿no? Pues, bueno, eso hizo que la construcción de centrales nucleares se ralentizase e incluso algunos proyectos en Estados Unidos se cancelasen, ¿no? Entonces, en este contexto en el que la energía nuclear tiene peligro de no ser rentable, que no sé si os sonará, pero hoy hay algunas voces que también están hablando de que la energía nuclear no es rentable, se plantean modificaciones a los diseños para que esos reactores sean más rentables, por ejemplo, aumentar la vida de diseño, ¿no? Que tradicionalmente había sido de 40 años, pues, los nuevos diseños de reactores que empiezan a surgir en los años 80 empiezan a tener vidas de diseño del orden de 60 años, ¿no? O, por ejemplo, también, desde el punto de vista de la construcción, se empieza a mencionar la construcción modular, ¿no?, para acelerar la construcción y reducir esos tiempos de construcción, sistemas de seguridad, se empieza a hablar de seguridad pasiva, para los que no conozcáis que es la seguridad pasiva, los sistemas de seguridad activos son aquellos que necesitan suministro energético, suministro eléctrico del exterior para funcionar, sin embargo, esos sistemas, los sistemas de seguridad pasivos no necesitan ese suministro eléctrico, ¿no?, sino que lo obtienen de las propias fuerzas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero introducir agua aquí, pues, si con un tanque aquí arriba, pues, por la fuerza de la gravedad me aseguro de que ese agua puede bajar, ¿no? Pues, bueno, basándose en este tipo de fuerzas elementales de naturaleza, se diseñan sistemas de seguridad que son más eficaces, son más seguros y que, además, son más baratos porque precisan un menor número de componentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya hablaríamos de unos reactores que son la generación 3 y la generación 3+. Y, bueno, actualmente, recuperando algunas de las tecnologías del principio, empezamos a hablar de una generación 4, ¿no?, que ya cambia la física del reactor por completo, ¿no? Siguen utilizando la reacción de fisión, pero pretenden utilizar mejor el contenido energético del combustible, ¿no? Entonces, pues, bueno, después de esta pequeña narrativa que he intentado resumir bastante para no enrollarme mucho en la respuesta, podemos ver que la energía nuclear ha ido evolucionando, pues, de forma muy lenta, ¿no?, porque desde los años 40, 50, hasta el día de hoy se han desarrollado, pues, por así decirlo, solo 4 generaciones de tecnología, de tecnología, ¿no?, distinta, ¿no? Sí, he estado tentado de meter en las circunstancias de Estados Unidos y de Francia en el año 70, pero vamos a ir antes, primero, a la estructura del reactor y de la central nuclear. A ver, está el reactor, está la sija del reactor, cada reactor, porque puede haber unidades con más de un reactor en la central nuclear, por ejemplo, Lemóniz, y Lemóniz iba a tener 2, y, bueno, no sé si poner algún otro ejemplo, pero, bueno, conocidos, pues, seguramente se vea Fukushima, que tiene 4, ¿no?, Chernóbil, que es 4, el reactor número 4, es el que fue problemático, pero, ciertamente, tenemos en Occidente una situación en la que hay el reactor, la vasija del reactor, un elemento bien importante, y, evidentemente, los ámbitos con el tema del agua a la hora de generar la energía. ¿Cómo es? ¿Hace la reacción el propio reactor? ¿Es la turbina la que mueve el agua y calienta, y es el agua realmente la que genera la electricidad? Vale, pues, a ver, cuando tenemos, o sea, básicamente, es el funcionamiento de una central nuclear. Es relativamente sencillo, ¿vale? A ver, una de las tecnologías que se utiliza para producción energía, y es la que más se utiliza cuando estamos hablando de ciclos de producción de potencia, es la generación de esa potencia utilizando vapor, es decir, agua caliente, ¿vale? Por ejemplo, centrales de carbón lo que tienen es una caldera en la que en su interior queman el carbón y calientan agua. Entonces, ese agua, al calentarse, se convierte en vapor. El vapor contiene toda la energía que se ha liberado en la quema del carbón y se encuentra a alta temperatura y alta presión. Entonces, se lleva hacia una turbina para mover los álabes de la turbina y el eje de la turbina empieza a girar, ¿vale? Entonces, la energía que llevaba el vapor ahora se ha convertido en energía de rotación del eje de esa turbina, ¿no? Entonces, esa es la energía que vamos a utilizar, ese eje girando, es el que vamos a utilizar para accionar un generador eléctrico que nos va a permitir volcar esa potencia a la red en forma de energía eléctrica, ¿vale? Entonces, eso así es como funciona una central térmica, ¿no? Podríamos hablar de centrales térmicas que hayan funcionado utilizando carbón o de centrales nucleares. O sea, eso es un componente que tienen en común, ¿no? Y ese vapor, cuando sale de la turbina, se convierte en agua y vuelve, en el caso de la central de carbón, a la caldera para calentarse de nuevo, ¿no? Sin embargo, en una central nuclear no utilizamos una caldera para producir ese calor. Utilizamos un reactor nuclear, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un reactor nuclear? Dentro de esa vasija, ¿no? Una vasija es como un elemento que contiene en su interior a lo que llamamos el reactor nuclear. Es un elemento de acero de carbono que se encuentra a presión y dentro tiene el reactor con el combustible nuclear. Entonces, ese combustible nuclear son los átomos de uranio 235. Y cuando se... dentro del reactor nuclear, esos átomos se rompen. Entonces, si tenemos un átomo de uranio 235, se rompe por la mitad y libera entre dos y tres neutrones. Esos neutrones van a chocar contra otro átomo y lo van a romper. Y se van a liberar así más neutrones, ¿no? Eso es lo que se llama la reacción en KB, ¿no? Al romperse esos núcleos de uranio 235, tenemos una pelota que se rompe en dos mitades y las dos mitades en las que se rompen se quedan así como vibrando, ¿no? Y ese movimiento se transforma en calor. De hecho, ese movimiento, esa agitación, la medida de esa agitación es la temperatura, ¿no? Entonces, el combustible sube su temperatura. Pues, si introducimos agua dentro del reactor nuclear y la ponemos en contacto con el combustible, lo que conseguimos es que ese agua se caliente también, ¿no? Entonces, si pensamos en el ejemplo que ponía antes, el agua circulando que sale de la caldera a la turbina y luego vuelve otra vez a la caldera, cuando hablamos de central nuclear, como las que tenemos en España, la mayoría, en vez de una caldera tenemos un sistema que se llama generador de vapor, ¿no? Que es un intercambiador de calor. Entonces, por un lado entra el agua que va a calentarse para ir a la turbina y por otro lado entra el agua que viene del reactor nuclear y viene caliente. Esas aguas no se mezclan, están físicamente separadas, ¿vale? Entonces, en ese elemento es donde intercambian el calor y donde van a producirse esas transferencias de energía desde el reactor nuclear hacia la parte que llamaríamos no nuclear, que es la parte de la turbina, ¿vale? Entonces, pues, bueno, así es un poco cómo funcionaría una central nuclear, ¿no? O sea, a grandes rasgos. Con lo cual, el resto visible que quedaría ante la generación de electricidad por una central nuclear sería vapor de agua. ¿El qué, perdón? El residuo visible que quedaría inmediatamente para medir las consecuencias en el medio ambiente sería básicamente vapor de agua a nivel inmediato. Cuando nosotros, por ejemplo, o sea, cuando nosotros estamos utilizando ese ciclo de producción de energía, ¿vale? Hay una cosa que no he dicho, ¿vale? Pero es importante para esta pregunta que nos estás haciendo. Cuando el vapor sale de la turbina, hace falta enfriarlo de nuevo. O sea, es como se enfría ese vapor juntándolo con agua fría. Entonces, ese agua fría viene por otro circuito y se transforma en vapor, ¿vale? O sea, ese vapor es el que se libera y, por lo tanto, cuando nos acercamos a una central nuclear, lo que haremos es una torre de refrigeración que libera vapor de agua, ¿vale? Entonces, eso, así sería como se produce el vapor. Eso es lo que sería la emisión de una central nuclear durante su funcionamiento. Pero realmente, cuando hablamos de los residuos de la generación de energía nunca, no nos referimos a ese vapor porque ese vapor no tiene un efecto sobre el medio ambiente. Es verdad que el agua, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. Pero, dado que es un gas de efecto invernadero que tiene un ciclo que puede absorber la Tierra, un ciclo de emisión, yo emito vapor de agua, se condense y luego llueve y no pasa nada, ¿vale? Cuando hablamos de los efectos que tienen los residuos que se generan de energía nuclear sobre el medio ambiente, nos referimos normalmente a los residuos radiactivos, ¿vale? ¿De dónde salen esos residuos radiactivos? Pues bien, dentro del reactor tenemos ese combustible, ¿no? En el que se estaban produciendo esas reacciones de fisión, ¿no? Que si recordáis decía que llega un neutrón a un átomo, choca contra él, lo parten dos, ¿no? Y salen otros neutrones que chocan contra otros átomos que los parten y, ¿no? Y esa reacción encadena. Bien, pues, ¿qué pasa aquí? Cuando tenemos esos fragmentos de fisión, que se llaman, ¿no? Esas dos partes en las que se ha exhibido el núcleo, esas dos partes tienen una estructura nuclear que es inestable, ¿vale? Y cuando tenemos una estructura nuclear que es inestable, lo que tiende a pasar es que se emite radiación para alcanzar la estabilidad de nuevo, ¿vale? Si recordáis, antes decía que un núcleo tenía una fuerza de atracción entre los protones, es una fuerza de revolución entre los protones, y una fuerza de atracción, que era una fuerza nuclear fuerte que los unía a todos, ¿no? Vale, pues cuando ese núcleo se parten dos, la cantidad de neutrones y de protones que se quedan en cada parte no cumple con ese equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, las fuerzas de atracción y de repulsión no están equilibradas y, por lo tanto, va a ocurrir un tipo de desintegración. Puede ser una desintegración alfa, de beta, se puede emitir en radiación gamma también. Y entonces, esos son los residuos radiactivos de alta actividad, ¿no? De los que hablamos. Eso es el residuo radiactivo. Ese residuo es radiactivo porque emite radiación, pero, sin embargo, debido a las características de la radiación, dentro de lo que es el material que compone el reactor, ese material frena la radiación, ¿no? Entonces, tú estás cerca del reactor, está en una zona controlada, ¿vale? Pero esa radiación no llega al exterior porque hay una serie de blindajes, ¿vale? Cuando tenemos que extraer ese residuo del reactor se encuentra dentro de lo que se llama elemento combustible, ¿no? Dentro del núcleo tenemos esos elementos de combustible que contienen unas pastillas que es donde se encuentra el uranio, ¿vale? Pues cuando hacemos una recarga se abre el reactor nuclear y se sacan esos elementos de combustible, ¿vale? Que contienen, pues en este caso, esos fragmentos de fisión, ¿no? De los que estaba hablando. Como esos fragmentos de fisión son radiactivos, lo que va a ocurrir es que aunque ya no tengamos la reacción de fisión, es decir, ya no ocurre esa reacción de llega el neutrón, rompe un núcleo, ¿no? Que hablábamos, ya no ocurre la reacción en cadena, pero las desintegraciones de los fragmentos de fisión que se han generado sí que van a producir calor, ¿vale? Entonces, esos elementos de combustible los llevamos a una piscina donde se encuentran refrigerados por agua. Bien, la principal ventaja que tiene esta producción de residuos es que el residuo que se genera, se genera confinado en una estructura, en este caso el elemento de combustible y por lo tanto es gestionable. No es un residuo que se genere y que se libere directamente a la atmósfera, ¿no? Es un residuo que tenemos localizado y que podemos gestionar. Y la parte mala es que es un residuo que va a durar más tiempo. Un residuo que dura, pues estaríamos hablando del orden de 100.000 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene la ventaja de que es gestionable y tiene la desventaja de que tiene una duración muy prolongada. Yo estaba pensando en los años 70, 80, sobre todo años 90, no vamos a entrar en los años 70 en esos barriles que se tiraban en el Mar del Norte y en otros mares, pero estaba pensando que después de los flurocarbonados, en los que haces estos CPPs y todo esto, en el agujero de la capa de ozono, y sobre todo después del acuerdo de 1992 de Río, hay una conciencia a la hora de elegir qué energías queremos. Y una de ellas es negar la de carbón. No queremos carbón porque contamina mucho, emite mucho CO2 y esto es algo negativo asumido para la mayor parte de los países, sobre todo en el marco de Estados Unidos, Unión Europea, tenemos esta idea. Luego tenemos la idea de petróleo, ¿no? Porque tampoco queremos petróleo. No queremos hidrocarburos de ninguna manera porque hemos decidido que es un asunto del pasado, dos asuntos fósiles fuera. Y evidentemente luego tenemos esta situación de las energías renovables en las que queremos el ideal, que demos una energía limpia, mañana mejor, con aerogeneradores como concepto, pero luego a la hora de ponerlos, pues claro, aquí van a matar muchos pájaros, en la mar van a matar muchos peces, es que a mí no me viene bien porque me quita las vistas. Hay un montón de cosas que, además, la típica que no se suele confesar, me han pagado poco, que es la más habitual, pero la que menos se confiesa. Con lo cual, ciertamente, tenemos una situación en la que con las consecuencias de la realidad de las energías, no queremos ciertas energías y algunas no las queremos por elemento ideológico, que es lo que pasa con la energía nuclear. Porque directamente tiene una emisión muy pobre de consecuencias al medio ambiente. Ciertamente, en residuos nucleares hay otros elementos que tienen consecuencias nucleares. En la sanidad, por ejemplo, hay un montón de elementos ligados a pruebas médicas que tienen residuos nucleares igual de problemáticos que la energía nuclear. Por lo tanto, si no hubiera energía nuclear, también habría que trabajar la gestión de esos residuos. Y, ciertamente, si nos ponemos así un poco superiores, pues ahí está el reactor nuclear de Oclo, que, bueno, la naturaleza también tiene sus reactores nucleares un poco fortuitos, dirá alguno, entropía y hacer, pero, bueno, ahí da el juego. Mira, creo que has mencionado una cosa muy importante, ¿no? Has hablado sobre la generación de residuos, ¿no? Por las diferentes energías, ¿no? Y, utilizando un concepto más general, más que residuos, hablemos de perjuicios, ¿no? Es decir, realmente lo que hay que medir es el efecto que tiene la generación energética sobre el medioambiente, sobre las personas, ¿no? Ese efecto no se mide solo en tanto que generas un residuo, sino también en tanto que ocupes un espacio, prives al suelo de un uso, o le des un mal uso al suelo, que acabe contaminando químicamente el agua que hay en el suelo, por ejemplo, ¿no? También existen perjuicios no ligados directamente a la generación de energía, sino a la fabricación de los aparatos que van a generar la energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los paneles solares, ¿no? En el caso de los aerogeneradores también. No solo hablamos de contaminación cuando se contamina químicamente un medio o cuando se produce una liberación de inventarios radiactivos, sino también estamos hablando de que existen otros tipos de contaminación. Ya sabéis que existe la contaminación acústica, lumínica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿puedo poner un pequeño detalle como es lo que ahora hablamos de hidrógeno verde? Claro, para el hidrógeno verde hay que hacer la... Creo que es la electrólisis para separar los hidrógenos de oxígeno y claro, para hacer eso necesitas energía para lograr ese efecto. Sería cacho no utilizar una central de carbón para hacer ese efecto, con lo cual ya no sería hidrógeno verde, ni de coño. Claro, exactamente. Ese caso merece también mención a ver, a donde voy un poco con el tema de los residuos, al final es que tenemos que tener claro que todas las energías van a generar un residuo y que al final lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellas que nos den un residuo más pequeño o que nos generen un perjuicio menor y más gestionable. Es decir, pues, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear lo que tendríamos sería un residuo pequeño y gestionable. En el caso de la energía renovable tenemos un residuo, o sea, un perjuicio pequeño, ¿no? Son daños que son asumibles, ¿no? Si queramos mantener nuestro nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso al final, muchas veces, ese mis energético que se formula de forma autópica, ¿no? Sería, pues, un mis energético entre energía nuclear y energía renovable, ¿no? Y luego haciendo un poco, siguiendo el tema que abre, ¿no? De la generación de hidrógeno también parece una vía de intercambio energético muy interesante, ¿no? Pero a las personas que nos están escuchando les quiero que no olviden que el hidrógeno es un vector energético como la electricidad. ¿Qué es un vector energético? Un vector energético es un sistema que sirve para transmitir energía de un sitio a otro, ¿vale? Puede ser una sustancia o puede ser, por ejemplo, el movimiento de los electrones en el caso de la electricidad, ¿no? Nadie dice no, yo quiero vivir de... O sea, la idea sería que toda la generación fuera eléctrica, ¿no? ¿Verdad que no? Suena absurdo, ¿no? Porque se genera electricidad pues utilizando energía nuclear, utilizando carbón, gas, eólica, solar, hidráulica, la que sea, ¿no? Pero se genera electricidad con eso, ¿vale? Pues con el hidrógeno pasa igual. El hidrógeno nos sirve para transmitir energía de un sitio a otro. Yo puedo producir hidrógeno, luego traslado ese hidrógeno y puedo utilizar esa energía en otro lugar. Igual que cuando se produce energía en la central nuclear de Trillo, si la utilizamos en Madrid, viene por los cables y la utilizamos en Madrid. Si se produce el hidrógeno en Sanagoza, pues irá por un gasoducto hasta Alemania, por ejemplo, cuando se construya, y se utilizará en Alemania, ¿no? Pero que el hidrógeno en sí mismo no es una forma, no es una energía, igual que la electricidad, ¿no? La energía, la fuente de energía, el recurso energético es lo que nos importa. En el caso del hidrógeno, además, hay que mencionar que no solo importa cómo generes la energía que te permite producir el hidrógeno, es lo que mencionaba Juan Carlos antes de que lo produzco con carbón o, por ejemplo, los proyectos, o sea, el proyecto del gobierno en general es el hidrógeno con energía eléctrica producida con renovables, ¿no? No solo importa eso, sino también importa el recurso de agua que yo voy a consumir para producir el hidrógeno, porque tú lo has dicho muy bien, que no se produce a partir de una relación de las prolisis que consiste en separar los átomos de hidrógeno y de oxígeno de la molécula de agua, por lo tanto, necesito agua y electricidad. La electricidad saco de la energía renovable, pero ¿y el agua? ¿de dónde lo saco? Porque además necesito agua que esté desalada, ¿vale? Entonces, imagino que estaremos pensando en exportar una cantidad de hidrógeno que nos permita retirar una cantidad razonable de agua de nuestro sistema público, porque sabéis que los ciudadanos consumimos agua, el agua se consumen en procesos industriales, en agricultura, también se produce agua en presa, o sea, se utiliza el agua para la producción de energía hidráulica, ¿no? Entonces, también me parece un punto muy interesante, no solo de esa electricidad, sino también de dónde vamos a sacarle el agua, porque es como si estuviésemos exportando agua afuera de España a Europa o a donde sea, ¿no? Si tenemos problemas con el trasvase del tajo segura, qué problema a lo mejor podamos tener el día de mañana si no pensamos muy bien la forma de hacer esto, porque es un proyecto muy interesante, muy prometedor, pero hay que plantearlo bien, hay que ser sensato. Sí, ciertamente. Y has citado hace, hace no demasiado, lo de si queremos mantener el nivel, el nivel, porque, claro, ahí tenemos las conclusiones del informe de Roma, del Club de Roma de 1972, hablando sobre el decrecimiento, que es algo que está ahí de fondo, pero muchos ecologistas se niegan a decirlo explícitamente cuando hablan de, me niego a, por supuesto, el carbón, ¿no? Hidrocarburos tampoco, nuclear tampoco, no quiero poner un aerogenerador en ningún lado, no quiero nada, por lo tanto, están escondiendo la idea de quiero que decrezca el nivel de gasto energético, quiero decrecer incluso poblacionalmente, pero esto queda muy mal explicado, y por lo tanto, deben de esconderlo, de hacer como dicen los rusos, la maschirovska, ¿no? Porque, evidentemente, un ecologista jamás se va a reconocer en que hay un montón de actividades anticológicas, que son la gran mayoría, que van en contra del llamado orden natural, es decir, si nosotros no existiéramos, eso sería lo que se haría, pues evidentemente no, porque tenemos una manía, la manía de construir nuestras ciudades en las mejores tierras, las mejores, porque están al lado del agua, nos proveen de todo lo que necesitamos, y eso mismo pasa también con la agricultura, que evidentemente la ponemos en donde pueda producir bien, pero claro, luego están las llamadas malas hierbas que entran a recuperar su territorio, y ahí tenemos los animalitos que tenemos que exterminar, porque claro, ahí está la circunstancia de que queremos tener nuestro maíz, queremos tener nuestra producción, y claro, los ecologistas tienen umbrales variantes, y por eso, a veces, cuando se les tiene a conceptualizar como algo, es que solo dicen verdades, hombre, pues no, porque si partimos por el primer nivel, el primer escalón, respecto a dónde están las ciudades, el tema de la agricultura, con lo cual, ahí va sumando actividades que el humano hace, porque en teoría se apartó de la naturaleza para tener una supervivencia fuera de los vientos, de las inclemencias del tiempo, que evidentemente es un asunto que queda al albur de la opinión de la gente en cuanto a que luego también lo mezclan con la energía nuclear, en el fondo. A ver, al final, yo siempre que escucho esa teoría, el decrescentismo, no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo porque creo que obvia o que subestima las capacidades de las personas, ¿no? El ser humano ha logrado desarrollar una tecnología y es capaz de seguir desarrollando una tecnología que nos permita mantenerse, mejorar nuestro nivel de vida actual, ¿no? Es verdad que los recursos en el planeta son limitados, pero precisamente por eso lo que tenemos que hacer es ir transicionando hacia una economía circular, ¿no? Una economía circular que, por ejemplo, nos permita reciclar completamente el material que utilizamos para producir energía, ¿no? Y de hecho, es una de las promesas de la energía renovable, ¿no? Construir aerogeneradores, placas solares, etcétera, con materiales que son 100% reciclables. Entonces, cuando yo, por ejemplo, construyo un aerogenerador o una placa solar y ya ha pasado su vida útil, ha terminado su vida útil, puedo reciclar el material para seguir produciendo energía con una tecnología mejor y más energía, Entonces, tenemos que transicionar hacia esa energía circular, ¿no? O sea, hacia esa economía circular. ¿Y dónde se queda, por ejemplo, la energía nuclear en este proceso? Porque, claro, vosotros diréis, vale, he cogido el partido del núcleo de uranio y lo transformado en otra cosa y ya no lo puedo aprovechar más. Sí, con otro tipo de tecnología se puede seguir utilizando ese combustible, que se ha introducido en el reactor. De hecho, existe tecnología para reciclar el uranio, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir apostando por el desarrollo tecnológico porque es el que nos va a permitir extraer una cantidad de energía tremenda de los recursos que tenemos ahora mismo. Y al final, ¿en qué se traduce todo esto? Ya estamos hablando del diseño de los aerogeneradores o el diseño de los reactores nucleares. Se traduce en, en primer lugar, eficiencia, que nos permite a partir de muy poca cantidad de recursos, una cantidad mínima de recursos utilizar, producir mucha energía, eso también aportando por la fusión nuclear, Y, por otro lado, se traduce en economía circular, Pero yo creo que si nos basamos en aumentar la eficiencia de nuestros procesos de generación de energía y de uso de la misma y en la economía circular, no tenemos que pasar por un deficientismo, no tenemos que renunciar a la calidad de vida que tenemos. De hecho, lo que tenemos que hacer es ayudar al resto del planeta a tener nuestro nivel de vida y muchos de vosotros pensaréis que eso puede ser imposible. Es difícil, pero no es imposible. De hecho, hay muchas iniciativas para llevar todo este tipo de adelantos tecnológicos, ya sean reactores nucleares de fisión, ya sea de energía renovable a países de África u otros países que se encuentran en el área de desarrollo. Yo creo que ese es el camino. Sí, ciertamente, porque si el decrecimiento fuera real y fuera una necesidad objetiva, antes el malthusianismo respecto a los recursos habría triunfado y solamente triunfó con la política de hijo único en China, que es el único caso del mundo en el que ha seguido una política malthusiana. Pero ciertamente la realidad nos obliga a pensar que la sociedad es bastante injusta con la energía nuclear en parte porque surgen dos tensiones que suelen ser bastante mediatizadas y contadas como accidentes nucleares y el tema del arma nuclear. ¿Por cuál de los dos prefieres incar el diente? Pues a ver, realmente me da un poco igual. Si quieres, comenzamos hablando de la seguridad. ¿De la seguridad? ¿En qué sentido? ¿Has dicho de...? ¿Accidentes o armas nucleares? Eso es, accidentes. Accidentes de seguridad. Eso es. Sí, normalmente hay una escala de... El 7 es el máximo, luego el 6, digamos, es medalla de plata y luego ya hasta el nivel 1. Resulta curioso porque hay un medalla de bronce, el 1, 2, 3, el número 3, que suele ser olvidado que es un accidente cercano a los Urales en el año 56, no recuerdo mal, puede que sea el 58, en la Unión Soviética, que fue ocultado sistemáticamente y que desapareció de los anales de la historia para concentrar el tiro, por ejemplo, en Zimai Lailans, que fue a comienzos del año 1979, sobre todo Chernobyl, por supuesto, y en el año 1986, el 26 de abril, creo que era, y Fukushima el día 11 de marzo del año 2011. Esos son los más conocidos, luego hay pequeños incidentes en alguna que otra central nuclear, pero normalmente son ventados sin que haya trascendido fuera de la misma. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos el reactor RKMB-1000 soviético, que es muy diferente del occidental, tipo, por ejemplo, Westinghouse, por poner un ejemplo, con el encapsulamiento del reactor. Los soviéticos pensaban, esto, los occidentales están poco dominados de sí mismos. Mira lo que hacen con los reactores. Estos son gente muy tiquismiquis y muy poco seguros de su tecnología. Es que, precisamente, ahí, o sea, en el caso de Chernobyl, bueno, el otro día en la conversación que manteníamos con Jesús, no sé si fuiste tú el que lo comentó también, que no solo influía el propio diseño inseguro de ese reactor, sino que también había una falta muy grave y muy obvia de lo que era cultura de seguridad a diferentes niveles. Desde la defensa en profundidad, que hablamos en nuclear, hasta, por ejemplo, las cadenas de mando, respetar las especificaciones técnicas de funcionamiento del reactor, etcétera, ¿no? En Chernobyl es una violación de todo ello, ¿no? Porque, precisamente, se utilizaba ese reactor con otro fin que no era la producción de energía eléctrica y la gente que lo operaba no tenía un entrenamiento como el que tienen las personas que operan nuestros reactores, Sí, ciertamente, en el caso de Chernobyl hay una serie de HBO que hace relativamente poco que es en cinco capítulos muy explicativa está sintetizado para, evidentemente, ser llevadero pero, evidentemente, tenemos esa relación que has dicho respecto a las armas nucleares porque los reactores soviéticos están primariamente identificados con la consecución de las piezas para las armas nucleares y luego, ya secundariamente, dijeron, bueno, ya que tenemos esto pues vamos a hacer energía nuclear con lo cual, ciertamente, tenemos ahí un primer paso el segundo sería el colapso del sistema soviético porque normalmente se suele establecer la idea de la central nuclear de Chernobyl falso, no era la central nuclear de Chernobyl era la central Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin de Pripyat lo primero no manchar al camarada Lenin es decir, no puede mancharse un accidente nuclear con Lenin no, no puede ser lo mismo que en Madrid que el problema en el Madrid Arena que en realidad era el Telefónica Madrid Arena y en cinco segundos desapareció no podemos hablar de catástrofe en algo ligado con Telefónica y según la ciudad Pripyat era una ciudad privada era una privada ciudad propiedad de la estatalidad rusia para los más capaces por lo tanto si hablamos de un sistema que trata de establecer lo colectivo para todos es igual el paraíso de los obreros pero tiene una ciudad para los más capaces que son los que operan la central nuclear entonces hay una contradicción y además tendrían que explicar por qué esa ciudad no aparece en los mapas con lo cual ciertamente tenemos otra segunda y la tercera y la tercera es cuando abren la central tendrían que haber hecho una serie de pruebas que no hicieron con el reactor número 4 lo hicieron después una vez estando en la central en funcionamiento y digamos que lo más parecido a lo que hicieron es tirarte de un avión en paracaides sin el paracaides y pensar que vas a caer de pie eso es lo que hicieron en la prueba en la central de Chernobyl reactor número 4 y además lo hicieron en el turno de noche que eran los becarios por decirlo de alguna manera con lo cual ¿qué podía salir mal? es que en el caso de la central nuclear de Chernobyl estamos hablando de eso mencionaba se juntaban varias cosas por ejemplo la realización de esa prueba una prueba que mencionas esa prueba era una prueba de seguridad una prueba para ver si el reactor con su propio funcionamiento podría garantizar la refrigeración suya en caso de que se en caso de que los bombardeara un avión de la otra bueno en caso de que no hubiese suministro eléctrico antes mencionaba los sistemas de seguridad activa son sistemas que necesitan abastecimiento eléctrico de exterior pues claro una central cualquier central nuclear debe de tener un mecanismo de defensa en caso de que ocurra ese evento en el caso de la central de Chernobyl eso es lo que se estaba probando pero la cuestión es que durante el desarrollo de la prueba que no evolucionó como ellos esperaban desactivaron ciertos sistemas de seguridad y eso llevó al reactor a un estado en el que se produjo una liberación súbita de energía en ese caso además eso por un lado la realización de una prueba una prueba desactivando los sistemas de seguridad o es decir evitando que funcione un sistema que tiene que funcionar por seguridad pues lo quito es decir ya desactivo la seguridad de mi sistema pero se junta en dos cuestiones que a mí desde el punto de vista técnico me parecen las más interesantes en primer lugar estamos hablando de un reactor que llamamos intrínsecamente inseguro los reactores que tenemos nosotros son intrínsecamente seguros el de Chernobyl no es un reactor intrínsecamente inseguro y además estamos hablando de que no existe una cultura de seguridad como tal como la que tenemos hoy que se basa en un concepto muy importante que es lo que ya denominamos defensa en profundidad entonces si me deja profundizar un poco en estos dos términos intrínsecamente inseguro y defensa en profundidad empezamos primero con intrínsecamente inseguro nuestros reactores actuales se llaman intrínsecamente seguros y que es un reactor intrínsecamente seguro cuando un reactor libera energía se calienta esos materiales cuando se calientan van a hacer que los neutrones que hay dentro del reactor desaparezcan un poco y al desaparecer los neutrones va a bajarse va a disminuir el ritmo de producción de calor el reactor tiende a disminuir su potencia por lo tanto en caso de que ocurra un evento y aumente la potencia de nuestro reactor enseguida se va a producir una disminución de potencia de forma natural ¿vale? de forma natural es lo que nosotros lo llamamos efecto Doppler del combustible o moderación del agua dentro del reactor pero eso hace que en nuestros reactores se produce un aumento de potencia la respuesta natural del reactor sea a disminuir potencia ¿vale? en el caso del reactor de Chernobyl eso no es así cuando se produce un aumento de potencia el reactor había una franja de operación que era la que se encontraba en la que el reactor tendía a producir más potencia entonces es como que se realimenta si yo tengo imagínate que tienes un fuego en la habitación si inicias una llama al calentarse la temperatura de la habitación pues tendería a producirse más fuego entonces más fuego aumenta más la temperatura se produce más fuego y se libra muchísimo fuego eso es lo que pasó por ejemplo en la central nuclear de Chernobyl ¿vale? sin embargo en los actuales eso no ocurre porque tienden esa respuesta a disminuir la potencia ciertamente digamos que la prueba tenía que hacerse en frío en parado es decir en una situación completamente distinta porque evidentemente la industria soviética necesitaba inputs de energía y había estado trabajando todo el día por eso les dijeron no, hacedlo por anoche porque necesitamos todo el día para recibir la energía de la central y en ese momento había estado todo el día funcionando con lo cual evidentemente creo que en la serie se habla del xenón como un elemento que cambia lo que ellos pensaban que tenía que haber dentro a lo que realmente había y por eso en última instancia estaba el botón AZ que tenía igual el nombre me he equivocado pero creo que era ese el de la última instancia el del último recurso de si todo va mal y las varillas de enfriamiento no pueden entrar y todo va que no era como el bálsamo de cirabras le doy aquí al botón y todo fantástico todo maravilloso pero en un reactor de Leningrado del 75 tenían un informe secreto de que aquello no era tan bueno pero claro como los soviéticos son como son pues se lo han ocultado y lo han puesto como secreto de estado con lo cual el operador que está en la sala de control a esas horas bueno todo va mal le doy al botón y al darle al botón en vez de parar lo lanza a que funcione a triple velocidad y es como en vez de pisar el freno ha pisado el acelerador claro ahí es cuando entra ahí es cuando se produce lo que te digo de que se produce más potencia y esa potencia hace que se produzca más y se realimenta eso ese evento no podría ocurrir en nuestros reactores han mencionado otros aspectos que desde el punto de vista técnico son más complejos y entrar en ello ahora aquí sería muy heavy pero bueno básicamente al final tenemos un reactor que está funcionando imagínate que tú que tú tienes un coche corriendo a 100 kilómetros por hora ¿vale? entonces para acelerarlo para pasar de 100 a 110 tú pisas el acelerador ¿no? vale pues eso se llama insertar reactividad en el reactor ¿vale? bien cuando nosotros tenemos el reactor funcionando al 100% y luego lo disminuimos es como si de forma natural se pulsase el freno porque se ha producido xenon que es un veneno neutrónico y que absorbe neutrones entonces si yo teniendo todo ese xenon dentro del reactor quiero aumentar la potencia del reactor tengo que apretar mucho el acelerador tengo que insertar mucha reactividad ¿vale? entonces si yo estoy pisando el acelerador a tope y de repente el xenon desaparece toda la reactividad va directamente a subir la potencia del reactor ¿vale? entonces eso es el efecto del pico de xenon tendrían que haberse esperado para arrancar el reactor y luego por otro lado lo que comentas del funcionamiento de las barras de control esas barras de control por su diseño tenían una parte que insertaba reactividad positiva una barra de control tiene que frenar tiene que insertar reactividad negativa pues esa en una parte constructiva insertaban reactividad positiva son aspectos técnicos que a lo mejor si entramos aquí las personas que nos escuchan no van a comprender pero que al final nos hacen ver o percibir que no había una cultura de seguridad nadie se preocupó de es el momento adecuado para hacer esta prueba después de estar operando al 100% de potencia o el sistema de las barras de control es adecuado para frenar el reactor ¿vale? entonces a lo que iba cuando llega ese momento en el que empieza a aumentar la potencia del reactor y entra en un bucle y se realimente la potencia sube a tope se libera muchísima energía y se produce la catástrofe ¿no? que se produjo pues eso ocurre en un reactor que es intrínsecamente inseguro en el caso de nuestros reactores no son intrínsecamente inseguros para pasar lo contrario si eso se produjese al aumentar la potencia ese aumento de temperatura del reactor haría que la potencia bajase ¿vale? entonces eso por un lado y luego más importante también la defensa en profundidad ¿no? la defensa en profundidad consiste en realizar el diseño utilizando capas de seguridad como si hablásemos de una cebolla ¿no? esas reacciones de fisión nuclear se producen en una pastilla de uranio ¿vale? pero la pastilla está contenida en una vaina en un cilindro metálico entonces el material radioactivo que hay en la pastilla no va a irse al exterior porque está encerrado en una vaina de metal ¿vale? esa vaina de metal está encerrada dentro de la vasija del reactor por lo tanto en caso de que se rompa la vaina de metal el inventario radioactivo va a estar contenido en la vasija del reactor y en las tuberías del reactor ¿vale? ese reactor y aquí viene la parte buena o sea la parte que nos interesa en este punto está dentro de un sistema que se llama contención que está hecha de hormigón armado y que está entrenada para resistir el impacto de aviones comerciales por ejemplo pero si se rompe la vasija y se libera el inventario radioactivo todavía nos protege la contención ¿no? y estas son las barreras de seguridad las barreras físicas de seguridad ¿no? también están ahí dentro del sistema de barreras los sistemas salvaguardios del reactor que entran a evitar a proteger la barrera de la vaina del combustible o de la vasija del reactor o de la contención ¿no? y luego en última instancia tendríamos lo que se llama el plan de emergencia que va a evacuar a la población por ejemplo o la profilaxis para repartir pastillas de yo etcétera ¿no? es decir tenemos un sistema de defensa en capas ¿no? una capa una capa una capa una capa y cada capa protege a la siguiente ¿no? o sea un sistema de defensa por capas en el caso de Chernobyl por ejemplo no existía ese concepto de defensa en profundidad por lo tanto en ese reactor por ejemplo no había contención a lo mejor si se hubiese producido la explosión del reactor que se produjo pero hubiese habido una contención de hormigón armado hubiese sido mucho menos problemático ese accidente ¿no? no sé no sé si me estoy metiendo en algo que técnicamente no es de mi competencia como el 90% de lo que hemos hablado como es el asunto de la lo que acabas de decir respecto a la explosión del reactor tengo entendido que un reactor no explota porque se tiende a pensar que una explosión de un reactor es como la explosión de un arma nuclear popularmente hablando y de manera incentivada para que sea así entendido lo que pasó tengo entendido es que hubo una tensión muy alta que hizo saltar por los aires la tapa del reactor y como no había esa contención en defensa de profundidad respecto a lo que un reactor occidental tiene para la vasija del reactor evidentemente cuando salta la tapa por los aires evidentemente no va a saltar el edificio la tapa del edificio también con lo cual ahí tenemos el efecto Cherenkov radiación y todo esto pero ciertamente es un asunto de que la contención no estaba suficientemente establecida no que la energía nuclear fuera el problema claro no a ver aquí hay un tema que es que es súper interesante de todas las cosas que dice a ver es muy interesante esa diferencia entre cómo se produce la explosión en el reactor de Chernobyl y cómo se produce por ejemplo la explosión de una bomba atómica es decir hemos dicho que en Chernobyl se produjo muchísima energía de repente porque la potencia alcanzó valores muy elevados y se produjo mucha energía ¿qué pasa cuando se libera la energía que la absorbe el agua que hay dentro del reactor y el agua si inicialmente se encuentra en estado líquido cuando absorbe mucha energía se transforma en vapor que ocupa mil veces más volumen por lo tanto en un sistema cerrado que tiene un volumen dado estamos el líquido de dentro si lo cambiamos de fase quiere ocupar muchísimo más volumen pero como no puede porque está dentro de un sistema ejerce mucha presión sobre sus paredes entonces esa fue la presión que hizo que el reactor o sea que el circuito del reactor reventase o sea realmente fue un reventón se liberó mucha potencia pero se produjo un reventón de todos los circuitos que hubo en el reactor que había en el reactor ¿no? y eso hace que no haber por lo que mencionábamos ¿no? esa barrera de contención el inventario radiactivo del combustible salga al ambiente se libere de forma directa al ambiente ¿no? y eso fue lo que nos interno por ejemplo en el caso de una bomba atómica estaríamos hablando de una explosión nuclear estaríamos hablando de que se produce esa reacción en cadena que hemos dicho de un neutrón llega a un átomo de uranio lo rompe se producen más neutrones y rompen más átomos ¿vale? pues esa reacción en cadena se produce de forma muy 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 rápida muy rápida muy rápida y por lo tanto se libera muchísima pero muchísima más energía por ejemplo lo que se produjo en Chernobyl ¿vale? entonces son por así decirlo eventos diferentes ¿no? una cosa es la explosión del reactor una cosa es la explosión de la bomba atómica pero además si me apuráis desde el punto de vista radiológico también son muy diferentes ¿vale? y en el caso del punto de vista radiológico el accidente de Chernobyl fue más problemático que por ejemplo la bomba de Hiroshima o de Nagasaki ¿no? cuando se cuando explotan estas dos bombas a ver a ver si necesito contar una cosa para contextualizar esto a ver bien antes hemos hablado de cómo se producen los residuos radiactivos de alta actividad ¿no? esos fragmentos de fisión cuando tenemos el núcleo del átomo y lo partimos en dos eso es radiactivo ¿vale? con esos fragmentos de fisión realmente no hay mucho problema se podrían gestionar en ciertos de años ¿vale? pero hemos dicho que el combustible radiactivo dura del orden de cientos de miles de años ¿por qué es eso? ¿vale? pues no es por esos fragmentos de fisión aparte de la reacción de fisión de romper un núcleo en dos pedazos también ocurre otra reacción que se llama captura neutrónica pero si tenemos un núcleo de uranio y coge un neutrón se lo queda pero no se rompe se transforma en un elemento que puede ser pues nectunio plutonio americio curio que son que están por encima de la tabla periódica ¿vale? y que son radiactivos también y estos son los elementos que van a ser radiactivos durante tanto tiempo ¿vale? la cuestión es que de esto solo se producen muy poquito muy poquito muy poquito pero el poquito que se produce hay que tenerlo blindado ¿vale? entonces ¿qué pasa? en una central nuclear es donde como el combustible pasa muchísimo tiempo expuesto a mucho flujo neutrónico se van a producir esos fragmentos de fisión y también se va a producir una pequeña cantidad de esos productos que hemos dicho que están por encima del uránico que se llaman transuránicos ¿vale? entonces cuando eso lo liberamos al medio ambiente pues eso va a contaminarlo durante mucho más tiempo ¿no? sin embargo una bomba nuclear es diferente porque en una bomba nuclear se produce la fisión pero se van a producir muy pocos eventos de captura ¿no? y por lo tanto vamos a tener muy poca concentración de transuránicos es decir si por ejemplo hoy visitamos la central perdón las ciudades de Hiroshima y Malagasaki pues son ciudades normales que no han tenido ningún problema en ser reconstruidas y no ha pasado nada sin embargo Chernobyl sabéis como un tiempo en el que no se podía estar por allí entonces pues es diferente ¿no? desde ese punto de vista pero independientemente de eso desde el punto de vista radiológico lo importante es tener presente la cultura de seguridad en los diferentes elementos desde el punto de vista de la seguridad física de combustible desde el punto de vista de la seguridad nuclear para evitar que se produzcan esos accidentes ¿no? que el diseño sea intrínsecamente seguro que exista una barrera de contención que exista un plan de emergencia que esta fue otra de las cosas que falló en el accidente de Chernobyl ¿no? y que la cultura de seguridad esté muy integrada en la organización desde el punto de vista tanto del entrenamiento de los operadores que van a utilizar ese reactor nuclear como desde el punto de vista de los políticos y desde todos los mandos de la dirección de la central que van a operar en la central de forma indirecta pero que al final es la gente que manda ¿no? Sí Sí, entiendo y por eso decía que bueno por eso el papel tan triste de Valery Legasov en la organización de energía atómica mintiendo descaradamente a sus padres cuando en teoría tenía un halo de bueno este por lo menos nos va a decir la verdad porque es un técnico aquí no viene un Servina que era viceprimer ministro no viene un Gorbachev viene alguien que es técnico y ha ido ahí a tratar de solventarlo ciertamente yo creo que por eso decía no es un problema de energía nuclear lo de Chernobyl es la concentración de todos los problemas soviéticos respecto a secretismo falta de seguridad la construcción de reactores mal hechos y con componentes que no tenían un mínimo de relación con esta realidad pero al final perdona que te interrumpa pero hay una cosa que es súper interesante el secretismo al final el secretismo va en contra de la cultura de seguridad la cultura de la seguridad se basa en compartir experiencias también se basa en yo saber que le ha pasado a otro para protegerme yo de ello y por ejemplo aquí en España pues todos los años la sociedad nuclear española organiza un evento que se llama la jornada de experiencia operativa donde se juntan los directores de las entidades de la educación central para hablar de los problemas que han tenido ese año y compartir esas experiencias también existe como consecuencia de la ciencia de Chernobyl se creó la asociación mundial de accidentes de la asociación mundial de operadores nucleares que se llama UANU World Association of Nuclear Operators que lo que lo que hace poner a disposición de todos los operadores del mundo la experiencia operativa que ya acumulada entonces cuando operamos esta tecnología estamos teniendo en cuenta la experiencia operativa de miles de años miles de años porque es el tiempo que llevan funcionando las actividades nucleares de todo el mundo sí, directamente ahí tenemos esa realidad de varios años antes en 1979 en Three Mile Island en Pensilvania en donde el asunto quedó concentrado dentro de la central nuclear básicamente yo creo que fue un problema en la sala de control respecto a indicadores válvulas que estaban corroídas yo creo que esa es la idea hubo también varios problemas hubo varios problemas el primero de ellos un problema de instrumentación del indicador que cuando se produce el evento empieza a producirse el calor y el núcleo empieza a aporarse el agua de repente los galerios ven que está disminuyendo el nivel de refrigerante dentro del reactor pero les aparecen que están todas las válvulas cerradas ¿por qué? porque el indicador estaba mostrando que la válvula estaba cerrada pero la válvula estaba abierta o sea había fallado pero por otro lado también antes de llegar a ese punto también se produce otro evento que tiene que ver con la refrigeración del reactor y es que cuando se empieza a producir el calor en el reactor ese calor esto es una cosa ya más técnica pero bueno básicamente es que ese sistema de generador de vapor el diseño del generador de vapor que había encima y la ilan ofrecía muy poco tiempo de reacción a los galarios para evitar el secado del sistema si se produce el secado no te haremos agua no se reflejará el reactor y por lo tanto se funde ¿vale? sí como curiosidad técnica en ese mismo momento se estrenó una película que tenía el nombre del síndrome de China eso es efectivamente con eso se hizo mucha sobre todo la gente que o sea el movimiento antinuclear que venía de la oposición de la energía nuclear por las armas atómicas ahí también cogió y se lucró bastante de esa película ¿no? pero bueno básicamente ahí también se vio que había formas más seguras de hacer los diseños de los generadores de vapor se vio que había formas más seguras de hacer la instrumentación nuclear ¿no? y por ejemplo de este accidente se aprendió mucho ¿no? se aprendió pues sobre diseño pero también se aprendió sobre análisis de seguridad cuando se producía a partir de esta actividad este reactor tenía sistemas de seguridad para que ojo en caso de que te ocurra esto que es lo peor que te puede ocurrir utiliza este sistema y arréglalo y eso lo puede hacer pero sin embargo desde aquel accidente también los reactores nucleares utilizan sistemas que están basados en una cosa que se llama análisis probabilista de seguridad que por ejemplo incorpora redundancia ¿para qué? pues para que en caso de que imagínate que se te rompa el reactor y necesitas inyectar agua pero cuando tú accionas la bomba de inyectar agua esa bomba falla pues con el análisis de seguridad clásico por ejemplo a lo mejor había problemas que no se contemplaban y ahora con análisis de probabilidad con análisis probabilista se contempla el fallo de esos componentes si yo pulso para que empiece a inyectar agua la bomba y esa bomba falla resulta que el diseño hace que yo tenga otro sistema igual y en paralelo que vale si el sistema no me falla pulso el sistema 2 y ya que el sistema 2 me falle es más difícil entonces pues empiezan a duplicarse los sistemas de seguridad y empiezan a utilizarse una técnica de análisis de seguridad más sofisticada para que precisamente se reduzca la probabilidad de el daño al núcleo de la fusión del núcleo si aquí la parte interesante es que todo lo que pasó encima y la islands pasó dentro de la central si eso es bueno pasó dentro de la central no hubo una liberación que supuso no hubo afectación a la población cercana Pensilvania sigue viviendo no ha habido zona de exclusión eso es y se aprendió mucho de ese accidente de que ocurrió ese accidente y se aprendió mucho se aprendió mucho de ese accidente sin embargo del accidente de Chernobyl lamentablemente no se aprendió a construir nada demasiado sofisticado ¿por qué? porque los fallos que tenía eran tan elementales que es como vale ya los reactores de Occidente tenían contención pues es que si ha fallado que no tenía contención pues esto ya lo tenemos no aporta desde ese punto de vista ya tenían un diseño intrínsecamente seguro entonces si ya le falla ese reactor porque tiene un diseño que es intrínsecamente inseguro pues el nuestro ya lo es o sea no aporta nada así que a otros reactores de tipo RDMK que estaban en la Unión Soviética que siguieron operando más adelante si le hicieron unos cambios para garantizar que eran intrínsecamente seguros para no tener ese problema de nuevo pero a nuestra tecnología a nuestra cultura de seguridad el accidente de Chernobyl pues no sirvió para darnos cuenta de la importancia de la cultura de seguridad pero por ejemplo el accidente de St-Mail Island aportó muchísimo más desde el punto de vista técnico si seguramente eso también se hizo en secreto como se cuenta al final del capítulo número 5 de la serie Chernobyl de HBO y ciertamente en el presente parece que han reverdecido reverdecido los argumentos contra la energía nuclear a través de ese ya bueno hace ya 12 años de un accidente en Fukushima lo cual es tremendamente sorprendente porque cuando uno piensa es el tercer capítulo de una serie de catástrofes en donde viene un tsunami producto de un terremoto y aún así el reactor está completamente bien está bien pero el problema está respecto al motor 10 de la piscina de a ver antes he dicho filando un poco con lo que ciertamente tiene más que ver con temas capitalistas la operadora TEPCO tenía ya un informe previamente que desatendió con lo cual el problema es desatender y no poner el dinero cuando hace falta y no en cosas ligadas a la energía nuclear claro a ver a ver efectivamente el reactor no tiene ningún problema el reactor no falla ¿vale? de hecho hay por ejemplo antes comentábamos que en un evento de que se pierda la alimentación eléctrica del exterior hace falta tener los sistemas de seguridad para seguir refrigerando el reactor ¿vale? aquí juntamos esa pieza de conocimiento la de que hace falta de seguir teniendo electricidad para refrigerar el reactor con la pieza de conocimiento de cuando en un reactor paramos la reacción de fisión no producimos más energía pero se sigue liberando calor o sea se produce energía pero muy poca de las desintegraciones de esos productos de fisión ¿vale? entonces un reactor nuclear no es como una estufa si yo cojo una estufa la enciendo y la apago pues dos minutos después la estufa ya está fría no produce energía y ya fin ¿no? un reactor nuclear no es así yo puedo estar produciendo 3000 megavatios térmicos de potencia y yo la apago y tiene que pasar un tiempo un tiempo largo para que la potencia disminuya ¿vale? es decir si disminuye primero disminuye muchísimo ¿vale? pero luego sigo produciendo un poco pero ya esa potencia que produzco no viene de la fisión nuclear ya viene de la desintegración de los productos radiactivos que hemos comentado que se producían anteriormente entonces yo lo que necesito es seguir pudiendo refrigerar el reactor cuando se produce ese calor de decaimiento de desintegración ¿vale? por lo tanto yo paro mi reactor nuclear introduzco la barra de control y mantengo un sistema de refrigeración para que ese calor me lo evacúe en el caso del accidente cuando ocurre el terremoto en el accidente de Fushima cuando ocurre el terremoto se produce el escran del reactor y el reactor se para ¿vale? porque entonces ya no produce tanto calor pero sí produce ese calor de decaimiento entonces lo que necesitamos es un sistema que evacúe ese calor el reactor por diseño tiene un diseño un sistema que evacúa ese calor ¿vale? la cuestión es que además del terremoto irse la luz de ese sistema si está basado en componentes activos que necesitan energía eléctrica para funcionar pues ya no funciona entonces ya estamos ya no sabemos qué hacer ya no hay otro sistema más que nos protege es decir esto os dais cuenta de que hay como si falla esto tenemos esto si no tenemos esto si no tenemos esto vale pues lo siguiente que tenía que ocurrir era que entrase el diésel un motor diésel a funcionar para abastecer de energía eléctrica a los sistemas que iban a refrigerar el calor de decaimiento ¿vale? ¿cuál fue el problema el problema aquí? que la cota donde se encontraba los equipos diésel estaba por debajo del nivel del mar pero cuando entra el agua con un tsunami se queda eso lleno de agua y por lo tanto el motor diésel ya no va a funcionar ese fue el problema hubo un tiempo de maniobra pero fue muy corto entonces lo que interesaba ahí era llenar la imágenes que salían en televisión en aquel momento era intentar introducir agua en la central a cualquier a cualquier coste para evitar que se calentase tanto el núcleo del reactor que se fundiese el combustible se fundiese como una vela no iba a ser una ¿vale? y se produjese la fuga ¿no? durante ese accidente se produjo una detonación ¿vale? que fue porque se produjo hidrógeno y el hidrógeno al contactar con el oxígeno del aire pues hace que aquello se detone y donde se produjo un fallo ahí en la bueno se ve que hay uno de los videos en el que se ve la detonación del hidrógeno pero bueno todo esto para contar que existen diferentes capas que o sea lo que era el diseño nuclear estaba bien con eso no hay problema con eso podemos estar tranquilos sino que era con el posicionamiento o sea con la altura con la cota donde estaba localizado el motor diésel que estaba por debajo de algo del mar que eso precisamente fue objeto de una investigación previa de esto no tenéis que estar así tenéis que ponerlo en otro sitio tenían que subirlo porque luego por ejemplo el resto de unidades no hubo problema con ellas porque tenía los diésel una cota mucho más elevada también yo creo que hubo un problema de diseño en el sentido de tenemos unos muros que nos protegen del oleaje y cuál es la altura de esos muros pues claro uno mira el historial de olas de X años atrás no me voy al tsunami que ocurrió que está adaptado porque se ven los fósiles de no sé qué no se va uno no tanto vale se calcula la probabilidad de que haya una ola por encima de determinada altura y se hace un muro de una altura que garantice que no va a suponer un problema con un porcentaje de probabilidad muy alto el problema fue que a lo mejor no se tuvieron en cuenta también suficientes años atrás o que directamente pues si no había documentación accesible pues bueno o también puede no ser un problema y es que pues esto es como la pandemia de COVID tú diseñas tu sistema sanitario para que tenga una determinada capacidad y de repente viene un evento súper extremo que no te podías imaginar que iba a venir y el sistema no tiene capacidad para responder pues esto a lo mejor también puede pasar igual pero casi que me parece un poco más grave y en sentido común aunque quizá no hubiera servido como lo sé que la cota del diésel estuviese por debajo del nivel del agua del mar por ejemplo y que ahora se puede vivir tranquilamente en las cercanías de la central de Fukushima no hay ningún problema totalmente y todo lo que ha pasado es decir esta secuencia de eventos que ocurrieron no he mencionado antes por ejemplo el tema del hidrógeno todo lo que ha pasado ha servido para mejorar la seguridad de nuestros reactores nucleares actuales por ejemplo después de ese accidente en España se han ido instalando en las centrales nucleares sistemas para evitar que ocurra cualquier cosa de cualquier otro evento cualquier evento como los que he contado que ocurrieron por ejemplo he contado lo del hidrógeno ¿qué pasó con el hidrógeno? cuando se produce el calentamiento del combustible o sea se produce el calentamiento del combustible la temperatura del metal se superan 1200 grados de temperatura empieza a ocurrir la reacción de oxidación de ese metal cuando se produce la reacción de oxidación de ese metal uno de los productos que se libera es hidrógeno entonces ese hidrógeno empieza a liberarse y está dentro de la vasija del reactor ¿vale? pues eso si la vasija se rompe ese hidrógeno escapa la contención y si el hidrógeno entra en contacto con el oxígeno detona ok pues por ejemplo ahora para evitar que eso ocurra en las centrales nucleares existen unos sistemas que se llaman recombinadoras autocatalíticas autocatalíticos de hidrógeno que lo que hacen es en caso de que haya presencia de hidrógeno actúan de forma pasiva es decir no necesitan energía del exterior para funcionar y reducen la concentración del hidrógeno en la contención ¿para qué? para que en caso de que ocurra un evento tipo Fukushima no se produzca un fallo de la contención ¿vale? o por ejemplo también ahora en las centrales pues se ha incorporado la posibilidad de que los camiones de bomberos pues pueden inyectar agua directamente también ¿no? y eso por ejemplo pues antes no estaba entonces bueno quiero decir veis que es otro accidente que ha ocurrido que no ha tenido o sea nadie se ha muerto de radiación en Fukushima creo que sonaba por ahí sonaba que una persona según la que es un comité de la Nación Unida pero bueno básicamente los 20.000 fallecidos que hubo fueron por el tsunami no fueron por la no fueron por la propia central ¿no? pero bueno es un accidente que ocurre y del que se sacaron unas conclusiones que se han traducido en las modificaciones pertinentes en nuestro diseño de seguridad para mejorar todavía más la seguridad de nuestras centrales nucleares actuales entonces cuando por ejemplo escucháis lo de las centrales nucleares no son seguras o son viejas entonces son más inseguras que antes no todo lo contrario son unos sistemas que se actualizan que se mantienen y que cada vez son más seguras ciertamente ciertamente el problema que tenemos es que Angela Merkel que era la canciller de Alemania en aquel momento tuvo la decisión de acelerar algo que ya venían haciendo de cerrar las centrales nucleares de Alemania de como ha pasado lo de Fukushima así en Eterio sin entrar en detalles digo políticamente comunicacionalmente no se quiso entrar en detalles simplemente accidente nuclear Fukushima y ya está y por lo tanto ahí tenemos una realidad que por ejemplo en el nivel de hidrocarburos hemos visto que bueno como cuando bueno esto no creo que sea de tu competencia el tema de los hidrocarburos cuando las tuberías por ejemplo la tubería de la amistad que se ve en la película Alta tensión aquella de el señor Timothy Dalton 007 James Bond 1987 que va desde la Unión Soviética pasando por Checoslovakia a Austria en dirección a Alemania bueno pues esta pasa por lo que luego será Ucrania como estado independiente y evidentemente por el tránsito hay digamos que beneficios pequeñas gabelas para los estados transitados a la hora de generar beneficios por lo tanto es lo mismo que pasa con el gasoducto que pasa por Marruecos en dirección a España pues Marruecos se lleva parte del beneficio y cuando Argelia dice no quiero que Marruecos se lleve beneficio pues lo cierra y ya está ¿qué es lo que pasaba? pues evidentemente cuando Ucrania es el tránsito pues evidentemente Ucrania es beneficiado y Rusia lo que quería era hablar de tú a tú con Alemania y por lo tanto ¿cómo haces eso? pues el Nostrim no pasó por Ucrania pasó directamente por el Báltico en dirección a Alemania porque necesitaba energía ¿qué ha pasado? pues que se ha confobulado todo cerraron las energías nucleares ahora no dependen de Rusia porque están en guerra con Rusia y en este año pues tienen un 60% de generación de carbón a pesar de que el gobierno está integrado por socialdemócratas liberales y verdes dices ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puedes haber hecho esto? Alemania ¿estáis locos? claro a ver también nadie pensaba que yo creo que no lo pensaba ni que bueno a todo pasado todo son cuernos pero bueno nadie pensaba que fuese a pasar esto pero independientemente de lo que ha pasado ahora con el tema de la crisis o sea energética la recuperación del COVID y la crisis económica se han juntado muchas crisis independientemente de eso te vi la razón completamente es decir son unas políticas energéticas que se han bajado que se han basado en la implementación masiva de energía renovable que al eliminar la energía nuclear prácticamente lo que han hecho ha sido desplazar esa generación y poco a poco han instalado a tal ritmo que se ha desplazado o sea con energía renovable han reemplazado generación nuclear y parte de la generación de carbón pero que por ejemplo si hubiese mantenido su energía nuclear podrían haber prescindido del carbón por lo tanto podrían tener a día de hoy uno de los misales energéticos bueno uno de los misales eléctricos más limpios de Europa porque básicamente si hubiese mantenido su capacidad nuclear que tenían a principios del año 2000 que fue que es máximo 2001 2006 por ahí anda si hubiese mantenido esa producción nuclear pues a día de hoy tendrían una producción muy pequeña de carbón ¿no? y es que precisamente el otro día lo comentábamos en el debate pero una de las cosas que se ha producido en Alemania la generación renovable es decir toda la energía renovable con el texto de que me dice CO2 tenemos que ser un país limpio lo que ha hecho ha sido reemplazar no solo carbón sino también energía nuclear que ya no emitía CO2 por lo tanto ha hecho muy ineficiente esa transición energética podrían haber hecho una transición energética mucho más rápida manteniendo operativas subcentrales nucleares ¿no? y por eso para mí la respuesta a la tertulia del otro día con Jesús era que sí que debíamos de mantener el parque nuclear español en operación sería tan absurdo como si estuviera todavía levantada porque se demolió cerrar trillo para volver a abrir las pontes dices no tiene sentido claro no pero bueno a ver aquí también también hay que decir una cosa y es que el en nuestro caso el cierre del parque nuclear está puesto como con un margen de tiempo suficiente como para bueno que haya un poco de tiempo para echarse para atrás pero también para construir en el cierre renovable como si no hubiera mañana ¿no? es decir para mí me parece más sensato que el alemán pero obviamente me parece sensato que se piense en cerrar una sola contra el nuclear cuando se prevé mantener toda la capacidad de gas utilizando pues yo creo que son algunas falacias como que la energía nuclear no es igual de flexible que el gas y efectivamente ¿vale? es una falacia pero no del todo actualmente nuestro sistema nuestros reactores nucleares españoles no pueden hacer eso ¿vale? y a una característica que debe tener un sistema tener que poder adaptarse a la demanda ¿no? pero ¿eso no tiene solución? sí que la tiene hay sistemas que se pueden comprar y se pueden implantar en los reactores nucleares de aquí para que no se acesibilizan ¿vale? la cuestión es que claro en estas circunstancias con ese calendario de cierre y con este ataque continuo de subida de impuestos a la energía nuclear ¿quién se atreve a realizar esa inversión? ¿no? entonces pues no hay por dónde coger este tema ¿no? quizá puedes introducir un poco brevemente lo de la taxonomía verde establecida por el marco de la Comisión Europea vale pues a ver eso un poco básicamente a ver lo que ha ocurrido aquí con el tema de la Comisión Europea fue que empezaron a trabajar en lo que se llamaba como un plan de financiación verde ¿no? es decir el objetivo de la Comisión Europea era que en todas las políticas se configurasen para favorecer la inversión económica tanto de sectores privados como públicos en inversiones en actividades que fueran medioambientalmente sostenibles ¿vale? entonces aquí lo que necesitan ser dos instrumentos para alinear esas políticas pues primero necesita un instrumento de financiación que será el bono verde en el que se está trabajando y por otro lado necesitas un criterio ¿no? un criterio o un sistema de clasificación para decidir que puede acceder a esa financiación de bono verde o no ¿vale? entonces a la financiación al instrumento de la financiación lo llamamos bono verde al instrumento de clasificación lo llamamos taxonomía ¿vale? y la taxonomía no va solo sobre la generación eléctrica la taxonomía va sobre cualquier actividad cualquier actividad cualquier actividad económica va a estar en algún sitio de esa taxonomía porque es un sistema de clasificación ¿vale? entonces lo que pasaba aquí era lo siguiente dicen ¿vale? todo lo que sea instalar energía renovable pues va a ser verde pues la de las energías más verdes que tenemos ahora mismo es de las que menos perjuicio produce ¿vale? entonces ahí no hay duda no hay ahí no hay no hay el problema viene cuando tenemos que hablar de energía nuclear y de gas pero ¿por qué se habla de energía nuclear y de gas? ¿por qué no la sacan ya y a tomar por saco ya todo? pues porque no se puede seguir o sea no se puede ahora mismo utilizar un mix eléctrico de 100% renovable porque no hay renovable construida y aunque lo hubiese construida no hubiese no habría manera de controlar toda la producción de potencia para tener la potencia que necesitamos en cada momento del día porque el viento pues ya sabéis que sopla el sol sale y se pone bueno son cuestiones básicas a día de hoy no podemos prescindir de una energía base a día de hoy no podemos entonces dicen vale pues tenemos que hacer algo con esto hay que clasificarla independientemente de ella que produzcan energía o no es una actividad económica y tenemos que hacerla pues vale en el caso de la o sea yo hablaré de la energía nuclear que es de lo que sea en el caso del PAS pues bueno pues podré escribir un argumento mediadamente lógico para justificar que se haya incluido y es que el PAS tiene creo que son del orden de 10 o 20 de emisiones de carbón entonces como emite menos pues sirve como energía de transición esta energía de transición pues entiendo que le viene bien a países que no tienen energía nuclear como por ejemplo Alemania después de la Energiewende pero en el caso de energía nuclear sí que ha sido también un tema muy polémico ¿por qué? pues porque obviamente los verdes o los ecologistas dicen ¿cómo va a ser verde la energía nuclear que genera un residuo radioactivo que no podemos gestionarlo en una generación en una generación humana de personas pues bueno pues al final lo que lo que ha habido ha sido pues un sí a la inclusión de energía nuclear porque existe un análisis científico para el cual la Comisión Europea reconoció en su grupo de expertos no tener competencia para evaluar este tema y por eso se lo encargan al Centro de Investigación Común que es el Centro de Investigación por así decirlo de la Comisión Europea y entonces ellos hacen un informe que fue el informe que enseñé otro día en el debate en el que no solo miran por la producción de CO2 sino la gestión de residuos como se hace el efecto real que tienen esos residuos porque parece que decimos que emitir residuos ya es contaminar y no es así pero es que no es así y nunca ha sido así emitir residuos solo es contaminar cuando el residuo se libera a la atmósfera eso pasa por ejemplo con las centrales de carbón y las centrales de gas ahora si tú puedes contener ese residuo y hacer que no interaccione con el medio ambiente no estás produciendo una contaminación si tú los residuos que se generan en todo el proceso de fabricación de las renovables minimizas su impacto sobre el medio ambiente estás protegiéndolo por lo tanto no estás contaminando entonces se evaluaron todos se evaluó no solo la generación de residuos sino también el impacto que tiene sobre la biodiversidad sobre el ecosistema marino sobre todo el medio ambiente y se llegó a la conclusión de que la energía nuclear contaminaba tan poco tanto como la energía renovable como cualquier energía que ya hay en esa taxonomía es que cualquier actividad económica para estar incluida en la taxonomía tiene que contribuir a uno de los al menos a uno de los seis objetivos que establece la taxonomía pero además no dañar ninguno más entonces se vigila no solo que contribuya a mitigar el cambio climático porque no emite CO2 sino también que no va a producir ningún prejuicio sobre otro de los objetivos que hay por ejemplo ¿qué tipo de objetivos hay en esa taxonomía? Sí, ciertamente hay un montón de cosas que son un poco increíbles por ejemplo en este caso las críticas son increíbles Perdona un segundo mira objetivos por ejemplo que hay en esta taxonomía pues son mitigación del cambio climático adaptación del cambio climático uso sostenible y protección de los recursos hídricos marinos transición acción a economía circular prevención y control de la contaminación protección y recuperación de la biodiversidad y otros sistemas entonces primero el estudio del que hablo lo que hace es garantizar que no produce un perjuicio sobre ninguno de estos otros objetivos ¿vale? y una vez que eso ya se ha resuelto la Comisión Europea lo introdujo en un borrador y a partir de ahí el Parlamento Europeo tenía como un periodo de seis meses para tirarlo para retirarlo si salía la votación a favor de que se retirase y el Consejo Europeo también podía retirarlo si una cantidad de países se oponía y tal ninguna de las cosas ocurrió así que al final ya el 1 de enero de este año ha entrado ¿no? o sea ha entrado ya la energía nuclear dentro de la de la taxonomía pero a ver esto no es una carta blanca es decir esto no es no, ya eres verde no conforme pasa el tiempo periódicamente se revisará ¿no? porque si por ejemplo imagínate que el año que viene sale la fusión nuclear y ya es la energía la forma de producir energía más limpia del planeta ¿la energía renovable estaría incluida dentro de la taxonomía verde? y bueno a lo mejor no efectivamente entonces depende del estado del arte de la tecnología pues por eso se revisará periódicamente a lo mejor dentro de 10 años no está dentro de la taxonomía ¿no? y bueno en fin con esto me podría me podría enrollar bastante porque hay otra no, sí ciertamente energías llamadas verdes renovables y de más familia ciertamente por ejemplo tenemos cerca de Arasur una plataforma logística cerca de Miranda de Ebro que está dentro de Álava pues hay un panel amplio bueno una zona de huerto solar pero que es muy extenso y tampoco tiene tanta captación de energía con lo cual dices un terreno que bueno a la vez conocida por las patatas por ejemplo y ya estás quitando un terreno enorme para aparentar por ejemplo patatas y a nosotros nos gusta comer patatas ese es el problema estás eligiendo estás eligiendo y tenemos esta realidad también los vascos no solo dentro de los alemanes porque nosotros elegimos como energía de transición el gas ahí tenemos una situación con el hub en el puerto de Bilbao la estación de la gaviota había una pequeña prospección y resulta sorprendente el hecho es que cuando ha llegado la invasión de Ucrania por parte de Rusia todo el mundo como gallinas cluecas nos vamos a quedar sin gas nos vamos a quedar sin gas pero claro si el gobierno primero dice no podemos explorar y tampoco explotar dice es fantástico podemos tener según algunos estudios gas dentro del estado español para 40 años para el consumo durante un montón de años se puede decir 40 pero son estimaciones porque digamos que hubo prospecciones para petróleo en el país vasco hace décadas pero no se encontró petróleo pero resulta curioso en todas se encontró gas con lo cual si se hace una exploración bien hecha igual hay más gas del que creemos pero claro ahí tenemos esa realidad no sé si conoce la rioja la localidad de Navarrete que es donde hay una explotación una explotación que está en el ente vasco de la energía con un 38% de participación no podemos hacerlo en la zona de Vitoria que está alineando con anclares de la OCA ahí no se puede ni prospeccionar ni nada nada de nada y el 85% de la extracción de España es ese pozo de Navarrete en la Rioja que dices ¿cómo es esto? con lo cual ciertamente tenemos una situación en la que el ministerio de Teresa Rivero dice no por las tuberías del gas no podemos meter hidrógeno dices hombre ¿por qué? porque lo digo yo las razones científicas se agotan en el boletín oficial del Estado hombre pues con esos miembros es difícil hacer política lo mismo que bajo mi punto de vista igual me dices si está equivocado en España hay liberación de comercialización pero no hay liberación de generación de energía y también está incluido en esto el hecho de que es imposible hacer una central nuclear a ver en España está liberalizada o sea de todo lo que el mercado ¿vale? lo que es la parte de la generación esa es esta la parte de la distribución también está y la de la comercialización también la que no está liberalizada es la del transporte ¿vale? y a lo mejor me pregunta ¿qué diferencia hay entre transporte y distribución? porque el transporte es las líneas de tensión súper altas que son las que lleva la red eléctrica de España porque precisamente no está liberalizado por eso ¿vale? y distribución es ya una vez que esas líneas de tensión han llegado al pueblo o a la ciudad se baja la tensión y entonces empieza la distribución ya a nivel de distrito de barrio de casa ¿vale? todo eso sí que lo tiene eso sí que pertenece a la empresa eléctrica privada ¿no? igual que la comercialización de la energía también ¿no? pero está regularizado solo cierta parte de mercado pues por ejemplo eso no puede ser el transporte y de la comercialización se deja que se que haya empresas privadas pero ya sabes que también existe una tarifa que es la PVPC ¿no? que alentar así que o sea con eso en principio no hay problema lo que quien te dice y esto es una cuestión técnica realmente no haya no tiene entrar ninguna cuestión económica una cuestión meramente técnica ¿no? hay que organizar quién genera a qué obra ¿vale? y bueno pues eso básicamente lo hace el operador del sistema eléctrico pues esto es necesario que exista no es una cosa que se pueda liberalizar o nacionalizar no esto es que tiene que haber uno para que coordine toda la producción energética ¿no? pero no estaríamos hablando en ese sentido de una es que lo mejor ha dicho que está regularizado por eso porque al final hay como que ponerse de acuerdo se entra en un mercado y si consigue entrar en ese mercado es el operador del sistema el que te dice tú vas a producir energía de 4 a 6 y tú de 7 a 8 por ejemplo ¿no? pero bueno eso es una cuestión técnica ¿no? y también han mencionado antes lo de circular hidrógeno por gaseoductos a ver el hidrógeno como gas tiene unas propiedades diferentes al metano ¿no? entonces entiendo que a lo mejor hay que hacer alguna adaptación pero básicamente por cuestiones relacionadas con la densidad y el caudal masivo que se pretende o sea la densidad del hidrógeno la temperatura ¿no? a la que se puede aquello transportar la temperatura que haga falta ¿no? y también que es un gas que tiene más a fugarse del metano porque el hidrógeno es un átomo muy pequeñito o sea con moléculas muy pequeñitas ¿vale? entonces a ver entiendo que no será exactamente lo mismo habrá que hacer alguna adaptación pero ya por ejemplo ahí reconozco que también se escapa un poco de mi ámbito ¿no? a priori diría que no sirve un sistema para transmitir o sea un sistema que haya para transmitir gas no sirve probablemente para transmitir hidrógeno y habría que ver si al revés se puede sí pero es eso yo creo que en este momento debido a la moratoria yo dije en el caso de Lemoy que pesan sobre la memoria de Lemoy pesan siete muertos José María Ryan Ángel Pascual y otra serie de gente ahora no recuerdo los nombres que fallecieron por actividad terrorista y ese elemento cuando estaba prácticamente a punto de entrar en servicio por lo menos uno de los reactores estaba ya listo es cuando se produce esa situación en 1984 de en principio moratón y luego en 1994 es cuando se ya estanca y que ya el asunto está completamente cerrado supongo que en parte por promesas electorales cumplidas del partido socialista lo que ciertamente no casa bien con la libertad a la hora de hacer negocios vale no pero porque a ver yo entiendo que es una situación y ciertamente dije que el PNUV había cerrado Santa María de Garoña no porque haya hecho todo el tracto para cerrarla sino que incidió sujecientemente en la composición del accionariado que era 50% Endesa 50% Iberdrola a través de Iberdrola hubo una discrepancia entre Endesa y Iberdrola y el grupo vasco fue el que puso la guinda al final el que cerró efectivamente sería el grupo vasco es decir el PNUV con la problemática de que en el Valle de la Togalina no hicieron el plan de contingencia de que en caso de que se cierre la gente pueda vivir otra cosa bueno claro aquello fue bueno yo creo que fue un poco o sea improvisación del momento todo sabes que es verdad que los partidos políticos no son los que van a cerrar la central nuclear otra cosa fue la moratoria de los años 80 pero en el caso de Garoña pues tú ya lo has dicho tú fue de eso lo que ocurrió no van a o sea a ver es una verdad que no la van a cerrar ellos pero es una verdad no me atrevería a decir que a medias pero sí que a tres cuartos porque a ver un político aunque no vaya a decir apagar y apretar el botón de apagar sí puede influir con sus políticas en las decisiones de las empresas y por ejemplo se pone manifiesto en cómo están manejando la política fiscal cómo graban la producción de energía nuclear mediante diferentes impuestos a diferentes niveles ¿no? de modo que les sirve como argumento para por ejemplo decir que la energía nuclear no es rentable es decir pueden hacer ciertas acciones que orienten las decisiones de los propietarios de la central ¿vale? si por ejemplo la energía nuclear no estuviese grabada mira producir un megavatio hora de energía con la central nuclear pues el coste real debe andar pues sobre los 25 euros o así aproximadamente ¿vale? el número grueso no recuerdo ahora mismo el detalle fino ¿vale? pero es que de impuestos perdón eso es sobre los 40 euros disculpa sobre los 40 incluyendo todo incluyendo el personal la amortización del dinero etcétera y bueno los puestos de operación obviamente los impuestos son otros 20 euros eso ya hace que se te monte cerca de 60 euros el megavatio estamos hablando estamos hablando de que al final tenemos una o sea tenemos una carga fiscal que es importante no es despreciable ¿no? entonces si las centrales nucleares por ejemplo no ven claro que en un futuro en el que se vaticien unos precios de la energía muy bajos con esto pueden seguir operando pues no van a operar cerrarán ellas y cerrarán por el plan de cierre o cerrarán antes las que sabes que te quiero decir ¿no? entonces al final las centrales tienen que verlo claro en ese sentido no pueden no pueden decir o sea hay un margen de 20 euros para arriba o para abajo que importa es decir si de repente el día de mañana alguien dice vale pues solo mantenemos la tasa en resa que es así que mantenerla porque es la gestión del combustible adaptado de las centrales hasta 2000 o sea eso totalmente de acuerdo hay que pagarlo las centrales tienen que pagarlo eso totalmente de acuerdo pero el resto no entonces de 20 euros de impuestos pues estaríamos no de impuestos y de tasa estaríamos pasando alrededor de 8 o de 9 euros ¿vale? por el megavatio y eso ya haría que por ejemplo eso permitiese operar a las centrales nucleares pues durante más tiempo ¿vale? y tiempo que también es necesario que operen ¿por qué? porque cuanto más tiempo estén operando más pueden contribuir luego económicamente a la gestión de los residuos radioactivos que se gestiona a través de una empresa pública ¿vale? entonces lo que no podemos pedirle a las centrales entiendo yo desde mi punto de vista es que sigan operando no garantizarle que puedan seguir operando sin estar perdiendo dinero y que además tienen que abonar toda la cantidad que cueste el coste de gestión de los residuos hasta 2100 con el calendario de cierre establecido ¿no? dejará operar más y con eso te aseguras primero de que abonan todo el dinero que necesitan para gestionar sus residuos y segundo de que hace una transición energética eficiente para mí ese es el fallo que tiene el plan integrado de energía y clima principalmente no es compatible con una transición energética eficiente no es compatible con la realidad actual de las contras nucleares españolas porque todavía no están amortizadas les queda poco pero tienen que amortizarse cuando estén amortizadas habrá más margen todavía para jugar así que entiendo que se trata de una decisión política del dogma político clásico de ese plan que han hecho porque desde el punto de vista técnico no se sustenta con los objetivos de alcanzar rápido una transición energética no es quieren hacer una alemana pero con el bar Sí, precisamente por eso se puede decir que las circunstancias históricas y políticas influyen decisivamente y aquí vamos a dar el salto al tema nuclear en ámbito de arma porque ciertamente hay mucha gente que piensa que de un lado al otro de arma nuclear a energía nuclear y viceversa hay un tránsito libre como si fuera esto un pasillo y no, no hay mucha gente que quiere un arma nuclear y para eso hace el tránsito a través de la energía nuclear para hacer de trampa antojo pero hay gente que necesita la energía nuclear y ya está y no quiere nada más quiero mi reactor para hacer electricidad y ya está y se acabó con lo cual ciertamente hay que separarlo pero digamos que tenemos una realidad y por eso decía el caso de los años 70 con Francia tenemos un pequeño país en Oriente Medio llamado Israel que surge en 1948 después de muchas situaciones pélicas novélicas pero que tiene su influencia porque la guerra de los seis días victoriosamente ganada en seis días llevó a la gente de Oriente es decir a la Unión Soviética a seguir apoyando con aviones tanques y todo armamento a los países árabes pero los países occidentales decidieron que no iban a suministrar ya armas a Israel con lo cual los árabes tuvieron una tentación de revertir el resultado de esa guerra en la guerra de Yom Kippur en 1973 ¿qué pasó? pues que se le ayudó a Israel encubiertamente a través de la sexta flota con algunos aviones en la semana decisiva y los árabes dijeron nosotros que tenemos el petróleo a todos los amigos de Israel les vamos a subir de un día para otro un porcentaje exorbitante del petróleo con lo cual dices bueno pues nos habéis jodido completamente y por lo tanto ahí tenemos esa realidad pero claro Israel ya tenía un reactor en Dimona años 60 Francia había iniciado la carrera para el arma nuclear que ya tenían los estadounidenses en el proyecto Manhattan luego los británicos que en realidad es a la inversa primero los británicos y en el acuerdo de Quebec de 1943 es los que le dieron la tecnología a los americanos para hacer el proyecto en Alamogordo que es evidentemente otra cosa completamente desconocida y luego tenemos esa realidad con el año 49 con los soviéticos y los chinos en el año 60 porque cuando MacArthur está en la guerra de Corea dice quiero bombardear China con armas nucleares antes de que me metan un millón de soldados los chinos dicen vamos a hacer como que no tiene armas nucleares porque si la tiene nos vamos a tener que rendir directamente y por tanto queremos nuestras propias armas y las tienen en el año 60 más o menos por esa misma época no sé seguramente conoces la anécdota respecto a Asterix y Obélix de que el caldero mágico de Panoramis en realidad es el trasunto del arma nuclear el arma secreta de los franceses pues era una curiosa historia dentro de Hermes y Giorgini que querían hacer que la force de FRAP la fuerza del arma nuclear pues era como esa poción de Panoramis que daba fuerza a todos esos pequeños reductos galos que eran Francia en el contexto de la guerra fría pues ahí tenemos esa realidad en la que Timona es tecnología francesa Francia y Israel pues hacen el arma nuclear por eso nunca Israel testeó el arma nuclear porque ya lo hizo con los investigadores franceses en la prueba nuclear francesa lo cual ciertamente es interesante porque luego tendremos reverberancia en el año 72 con Butoh en Pakistán y a través de Butoh con Libia que pagó dinero para que Pakistán tuviera el arma nuclear y un montón de vericuetos que hacen bueno pues parte de la historia pero ciertamente ya que tenemos esa situación en el 73 pues ya que estamos con el arma nuclear pues entonces dicen bueno ya que tenemos la tecnología pues vamos a hacer energía nuclear y así nos quitamos el asunto de los árabes con lo cual ciertamente ahí tenemos esa doble vertiente o el proyecto islero lo conoces con otros el proyecto islero que los franceses tenían interés en que España tuviera el arma nuclear y a través de la energía nuclear pusieron la central primero pero luego la cosa se torció porque bueno el señor del pardo dijo los estadounidenses seguro que se acaban enterando no mi general lo tenemos muy oculto da igual seguro que se enteran y no le va a gustar y ahí se acabó el proyecto islero a pesar de que hubo reverberancias después en el año 85 que si firmamos el tratado no prolifración no lo firmamos y todas estas cosas que tienen mucho interés para la historia pero si el arma nuclear ha tenido su importancia hasta el punto de que parece que Rusia la quiere usar para cambiar el sentido de la guerra en Ucrania y claro te imagino que lo sabrás tú mejor que yo al final la bomba atómica ya la han usado o sea la han usado y como se usa una bomba atómica no se paradójicamente no se utiliza explotando o sea explosionándola si es inclusión no no pero me refiero la bomba atómica no se utiliza explosionándola en el sentido de que el verdadero poder de la bomba atómica es la disuasión es un arma disuasoria es decir al final es como ha sucedido la guerra fría pues voy a armarme hasta las trancas para disuadirte tu amenaza es decir la guerra fría realmente se llama guerra fría porque no hubo interés o sea entre las dos grandes potencias que eran Estados Unidos y la URSS no hubo una guerra directa fue todo basada en el miedo que tenían el uno del otro de que utilizaban la bomba atómica por ejemplo pues el uso que hizo Rusia de la bomba atómica recientemente fue decir a lo mejor lanzamos pero no sé qué lo decir no o sea lanzar una bomba atómica pues a ver históricamente se ha utilizado más como amenaza que como como una explosión de verdad y que ciertamente se necesita un conocimiento específico un tránsito específico y mucho dinero sobre todo mucho dinero y como sirve cualquiera para producir una bomba atómica pues parece que estamos aquí hablando como si los reactores nucleares fueran máquinas de producir bombas atómicas cuando precisamente lo que ocurre en los reactores nucleares es que estamos consumiendo uranio que tiene un enriquecimiento muy bajo con el cual no se podría hacer una bomba atómica ¿cómo se podría hacer una bomba atómica con un reactor nuclear como lo que ahora? produciendo plutonio y separando plutonio en los ciclos de potencia en los ciclos de producción de energía que tenemos en los ciclos de operación no puede ocurrir eso no puede o sea sacas el plutonio que hay en un reactor nuclear de una hora y no puedes producir una bomba de plutonio si no se puede el uranio está necesariamente han enriquecido entre un 5 y un 20 para el uso de energía nuclear y tiene que ser más de un 80 para el arma nuclear si tiene que ser más de un 80 para el arma nuclear pero para el uso civil de la producción de energía eléctrica con energía nuclear está en un 5 o sea con mucho un 5% están pensando en subirlo a un 6 o un 7 en plan un punto dos puntos más para obtener el ciclo de operación más largo ¿no? porque por así decirlo para que para explicarme un poco el enriquecimiento de uranio es como el tamaño del tanque de gasolina de un coche o sea es como la cantidad de gasolina que tú le echas al coche pues cuanto más gasolina le eches más trayecto puedes hacer por si con el enriquecimiento pasa igual ahora claro con esos porcentajes que estamos hablando 5, 6, 7 quizá el día de mañana no lo sé a lo mejor no lo hacen pero bueno en principio sí pueden hacerlo estamos muy lejos de la cantidad de uranio que se necesita para hacer la bomba o sea no y es que una bomba nadie la va a hacer ahora de uranio 235 porque existe bueno porque se puede hacer una bomba de plutonio o una bomba de hidrógeno o sea dime tú qué sentido tiene hablar de lo de la proliferación cuando o sea sí tiene sentido hablar de la proliferación pero no tiene sentido ceguir el debate al uranio 235 porque se puede hacer plutonio y tienes el hidrógeno para hacer la bomba de fusión la bomba del zar la de los rusos o sea es decir que a día de hoy en nuestras centrales nucleares de la forma en la que nosotros la operamos no puede sacarse material para hacer un arma nuclear sí ciertamente ciertamente ahí tenemos esa realidad que en las bombas de Hiroshima y Nagasaki hechas por Oppenheimer tienen un nivel de 12.500 toneladas equivalentes de TNT más o menos y es un es un daño evidentemente hacen un daño a una ciudad y se vio pero digamos que comparativamente con esa bombaza que hablamos de megatones un montón de megatones en fusión no en fusión en fusión y por qué digo interrumpo para decirlo ciertamente que después de los años 50 y Eduard Tether ya tenemos bombas de hidrógeno la cosa ya eso digo ¿y quién se opone al desarrollo de la fusión nuclear? porque dicen que van a sacar una bomba nuclear nadie pero también hay bombas o sea dicen que no quieren producción de energía nuclear con fisión porque puede haber bombas de fisión nuclear pero nadie se opone al desarrollo de la fusión nuclear porque puede haber bombas de fusión nuclear pero es que no tiene ningún sentido o sea yo creo que esto es llevar el debate a un punto absurdo es que directamente es un debate en el que no hay que entrar ¿por qué? porque nadie se plantea que X país no tenga una fábrica de químicos con los cuales en caso de guerra podría hacer una bomba con esos químicos ¿sabes qué te quiero decir? nadie nadie chilla ni pone el grito en el cielo porque alguien tenga un horno con lo que en caso de guerra pueda hacer una bomba como las que están tirando ahora mismo en Ucrania ¿qué pasa? que esas bombas no son bombas son de mentira porque esa gente está muriendo de verdad no entiendo o sea es una obsesión absurda de un colectivo no no entiendo no veo como argumento válido contra la energía nuclear el tema de que se puede hacer una bomba nuclear entiendo que hay que tener esa salvaguardia y gracias a esa salvaguardia podemos decir hoy que no se puede o sea que el uso de la energía nuclear es seguro en ese sentido ¿vale? porque tenemos por ejemplo como organizaciones como el organismo internacional de la energía atómica ¿vale? que controla que tenemos el tratado de no proliferación que compromete ¿no? entonces gracias a ese tipo de acuerdos a ese tipo de organizaciones y a sus actividades podemos utilizar la energía nuclear sin preocuparnos de que ellos supongan que ahora todo el mundo va a empezar a tener armas nucleares no que precisamente gracias al trabajo de esas instituciones podemos explotar la energía nuclear de forma segura podemos utilizar la energía nuclear de forma segura y que podemos utilizar la tecnología de fisión como puente hacia la energía de fusión que cambiará completamente el panorama porque tenemos un reactor en funcionamiento en nuestra galaxia se llama sol y nos da calor todos los días eso es y creo que nadie piensa en el sol como un arma eso es eso es otro tema nadie piensa en el sol como un arma y yo precisamente defiendo que lo que hay que hacer es seguir desarrollando nuestra tecnología para obtener energía de forma más eficiente salir de la pobreza energética mundial garantizar que todo el mundo tiene acceso a energía y a una vida digna y alejarnos de la teoría de crecentista alejarnos de oposiciones basadas en razones no técnicas o con un fundamento o sea con un planteamiento económico manipulado por una política en base a una ideología yo creo que tenemos que alejarnos de todo eso porque al final argumentos antinucleares para mí son como los antivacunas directamente no porque no porque yo sea pronuclear hasta un extremo porque es que no me gusta que me llamen pronuclear y me dices hostia después de estar aquí toda hora hablando contigo me dices que no eres pronuclear no a ver es que yo soy ingeniero y a mí las razones que me sirven son las técnicas y luego las económicas siempre que tengan el antes en presente pero es absurdo renunciar a la energía nuclear al día de hoy y existiendo en el mundo el panorama energético que existe si fuese que tenemos otra solución si fuese que tenemos algo muchísimo más link que todo lo que tenemos ahora mismo y yo soy el primero que va hacia ello si a mí me gusta eso me gusta cambiar me gusta el desarrollo pero lo que no podemos hacer es seguir dependiendo de energías fósiles que probablemente con el paso del tiempo sigan aumentando el precio y por lo tanto serán inaccesibles al resto de personas del planeta lo que no podemos hacer es seguir consumiendo los recursos de nuestro planeta de la forma en la que lo estamos haciendo ni dejarle un mundo peor por supuesto y esto ya va a ser un demagogo a las generaciones que vienen porque a ver al final de eso va también el desarrollo sostenible que todo el mundo tenga energía que todo el mundo tenga acceso a ella que nuestras generaciones no hereden los problemas que ocasionamos por nuestro desarrollo pues eso solo se puede hacer ahora mismo con energía nuclear y con energía renovable y quien te diga lo contrario miente porque no te pongas otro argumento que por ejemplo utiliza en este sentido es la gestión de los residuos no es un problema técnicamente resuelto técnicamente está resuelto el problema en España es político no hay un consenso político para coger una estrategia de gestión de residuos y empezar a trabajar en ella y que todo el mundo la respete no hay entonces que pasa que nadie quiere tomar una decisión impopular el ATC el almacenamiento temporal de combustible cuando el combustible sale del reactor se queda en la piscina en algún momento dado ese combustible hay que sacarlo de la piscina del reactor y hay que gestionarlo pero lo va a dejar en la piscina millones de años no ¿dónde se va a hacer eso? pues eso se iba a llevar a un único almacenamiento en España que era el ATC de Villar de Cañas almacenamiento temporal centralizado y eso que ventaja tiene principalmente que en el momento en el que se diga cerrar las centrales nucleares como ya ha sacado todo el combustible y lo tienes en un único sitio libera siete emplazamientos del mantela y dejas los sitios como si no hubiera pasado nada y solo tienes una localización geográfica con el combustible ahora ¿qué pasa? que después de estar trabajando en ello desde el año pues no sé si fue el 2006 o desde ahí que empezamos a ver este tema ahora dicen que eso no pues todo el dinero que se ha invertido ahí a la basura gestión de residuos dos mil millones de euros más cara y ahora que se quiere hacer ponerse el almacenamiento ¿y por qué? porque es que no es que no había un consenso social para ponerlo ahí perdón si el ayuntamiento se ofreció si el gobierno quería lo que no quería era la comunidad autónoma ¿por qué? bueno podríamos hablar de esto y sería gracioso pero en cualquier caso Juan Carlos con el pretexto de que no había consenso social para no tomar la decisión impopular de decir lo construimos aquí decimos venga no lo construimos que se queden en las centrales nucleares entonces el día de mañana pasará que cerraremos nuestras centrales nucleares y el combustible seguirá allí entonces tendremos un lugar súper bonito sin pensar el nuclear y tendremos los bidones de combustible bueno los contenedores de combustible ¿serán seguros? sí son seguros no van a contaminar pero son menos seguros que una única instalación porque si tienes siete instalaciones tienes siete por la probabilidad de que haya un problema que en una sola instalación ¿sabes? y eso es lo que pasa entonces ahí por ejemplo se está anteponiendo una decisión política o una cuestión técnica y esto irrita a la gente irrita mucho a la gente eso no puede eso y va a quedar impune y se va a hacer y no pasa nada porque lo pagaremos será mucho más caro pero lo pagaremos igualmente y ya está y no pasa nada pues como ingeniero no soy pro nuclear soy pro argumentos técnicos y esos son los argumentos técnicos que existen para derribar la energía nuclear en España que no está resuelta la gestión de los residuos la verdad de ese asunto es que no hay un acuerdo político para hacerlo no hay un compromiso y el día de mañana pagaremos más pagaremos los ciudadanos y no será una decisión ni segura ni económica ni nada ¿por qué? porque cogen la carta blanca del consenso social perdona sí que había consenso que se te junten dos grupos antinucleares para manifestarse no significa que no haya un conjunto de gente de acuerdo muy grande mayor que eso y de hecho si me apuras yo soy de Andalucía ¿vale? no sé si lo sabes pero en Andalucía tenemos en el cabil en Córdoba el almacenamiento de residuos de baja y media actividad de toda España es decir todos los residuos radiactivos de todas las instalaciones nucleares y radiactivas de España de baja y media actividad se van para Andalucía yo me siento menos menos que un vasco o que un gallego o que un riojano o que un un castellano o un catalán porque no me siento menos que eso me siento que ese perfecto o sea no somos un país y en algún sitio tiene que estar el resto pues ahí está el cabril en Córdoba generando empleo riqueza y resolviendo un problema ¿por qué no se hace lo mismo con lo otro? porque no ha interesado mal esa decisión en fin y te dejo hablar que ciertamente por eso es interesante poder plantear estos conversatorios para poder traspasar el dogmatismo con información con formación y con realidades que puedan objetivarse medirse valorarse científicamente con el método científico de contraste error porque se han cometido errores pero la humanidad siempre cometerá errores gatear luego caminar y tal vez correr en algún momento la vida es así y los proyectos humanos corren el mismo camino y por eso ciertamente es importante conocer la energía nuclear dejarse de lado de dogmatismos apriorismos ideas fuerza concebidas por gente con digamos un aneurisma político que les lleva a enajenaciones muy calenturientas en base a ideologías que tienen previamente y que por eso precisamente hay que superar habrá gente que opine de todo pero digamos que como no se puede hacer política de la anécdota sino para bien común hay que hacer política con valor y precisamente para hacer eso hay que concienciar a la ciudadanía y a la ciudadanía explicarle que la energía nuclear es segura con lo cual ciertamente podemos dar un pequeño cierre para este conversatorio que ha sido bien interesante y al que te agradezco hayas podido participar Pues muchísimas gracias a ti Juan Carlos de verdad espero que resulte interesante no estaba prepara al principio para contar de una forma muy comprensible algunas cosas hubiera sido a lo mejor como sugerencia para a lo mejor de futuros conversatorios que tenga el tema de compartir pantalla y tal porque tenía una depositiva super chula donde quedaba super claro el tema de que más pregunta al principio de cómo funcionan las centrales pero bueno espero que haya quedado un poco así claro la idea a grandes rasgos que quería transmitir en la respuesta y bueno pues Juan Carlos que espero que también sea interesante para el contenido de tu canal la verdad y muchas gracias por darme esta oportunidad de contar un poco lo que pienso a título personal y pues para cualquier duda que tenga sobre este tema cualquier consulta que me quiera hacer en futuro sentíos libre de contar conmigo vale bien muchas gracias gracias a ti esta ¿no? un segundo bueno Gracias. Gracias.